Y si fría la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo, claro como el rayo del sol que entra en mis ventanas Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada Te veo, ya no abrir mis ojos, tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar Buenos días gente hermosa, levántese con esa energía, con el pie derecho y con la mano de Dios Así tenemos que levantarnos todos los días, hoy lunes comienzo de semana Nicole, buen día, ¿cómo estás? Buen día Caterine, buenos días Santa Cruz, estamos arrancando una nueva semana Por supuesto con muchas oportunidades y deseándole lo mejor de lo mejor La anterior semana no le fue bien, entonces esa semana le va a ir mejor Con todos los buenos deseos arrancamos de 6 a 9 de la mañana La revista El Día, bastante información pero también buen entretenimiento Estén atentos en casa porque vamos a estar también hablando con uno de los candidatos a presidente del comité cívico Una información completa que vamos a tener también es acerca del desarrollo De lo que fue el día sábado y todos los resultados de Demócratas Así que usted va a estar bien informado aquí por supuesto en la revista El Día También le cuento que estuvieron los ballet ya arrancando con lo que es las precarnavaleras Justamente solamente el desarrollo de ballet se vio mucha gente que acudió y disfrutó también de estas danzas Nosotros les tenemos todos los detalles aquí en la revista El Día Es momento también de saludar a parte del equipo que ya se encuentra Fabiana está en exteriores con esa bella vista Muchísimas gracias Caterine, muchísimas gracias a toda la gente linda que está mirando a esta hora de la mañana La revista El Día y como bien lo dijo Nicole, tenemos mucha información, se aprueba la nueva ley de indulto También vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados Benigno Vargas También tenemos al diputado Henry Cabrera quien va a estar como invitados especiales acá en la revista El Día Y también usted va a estar invitado porque nos va a acompañar todo este transcurso de la mañana Porque también tendremos, aparte de la información, tendremos también nuestro rico desayuno Nuestro rico almuerzo para que usted lo pueda preparar en casita También las líneas están habilitadas para aquellas personas que también quieran llamar a nuestros números telefónicos Pueden hacerlo y escribirnos cualquier mensajito que usted desee Pero quien está en el otro lado del set, ya listo y preparado para mostrarnos todo lo que va a acontecer Nuestro sector de nuestro WhatsApp es Alexis, buen día Alexis Buen día Fabiana, tal como estaba agendado el calendario escolar arranca en las inscripciones hoy 16 de enero Largas filas es lo que pude observar al llegar aquí al canal En diferentes puertas de unidades educativas la gente está haciendo fila para inscribir a sus hijos, por supuesto que sí Caterine, Nicole, ¿cómo le va? Buenos días Estamos muy contentos de poder arrancar hoy lunes esta nueva semana Una nueva semana donde usted se pone metas por incumplir Donde usted se pone objetivos también por llegar sin duda alguna Con esfuerzo, sacrificio y por supuesto de la compañía de la red Bolivisión usted lo va a hacer posible Gracias por permitirnos ingresar hasta su hogar Buenos días, ¿cómo le va? Abra la ventana porque hay un día muy lindo, está un poquito nublado Pero seguramente ese color que necesita nosotros se lo vamos a inyectar a través de las pantallas Estamos habilitados con nuestra línea de WhatsApp 691-25706 Enseguida vamos a estar leyendo cada uno de los mensajes Agarre el celular, agréguenos como contacto Y vaya escribiéndonos porque aquí en vivo vamos a sincronizar nuestro WhatsApp Para leer y saludar a usted que está arrancando el día desde cualquier punto del departamento Saludamos a Juama, el lugar más delicioso La cocina del día con sabores únicos, deliciosos Juama, buen día, ¿cómo le va? Hola Juama, buen día Buen día, ¿cómo están ustedes? Mirá quién me tengo acá hoy día Hola Agustín, nos traje el acompañante, el ayudante, él se vino en bicicleta Ah, no le creo Último día de vacaciones, ¿no? Último día de vacaciones Así que lo hemos traído acá el programa para disfrutar con nosotros Así que nada, preparando el desayuno, acompañante de lujo Hola Agustín, salude Hola Hola, buen día, buen día, precioso madrugador Lo que le voy a decir es que el primer día de clases me voy a faltar ¿Por qué? ¿Por qué te va a faltar el primer día de clases? Por flojera No Ah, por flojera ¿Cómo por flojera? O sea, a ver Agustín, vamos a poner las cosas como son Todavía no han comenzado las clases, ya estás pensando en... Y ya lo quieres Agustín, me estás haciendo quedar normal La sangre del padre corre por sus venas Agustín, vamos a ir a dejar hasta el niño ¿A quién habrá salido? No me lo quiero imaginar a quién habrá salido No, yo tampoco, así que... Bueno, 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 acá estamos Felicidades y gracias a Agustín por venir a acompañarnos hoy día O sea, vamos a estar toda la mañana hoy día, ¿no? ¿Vas a bailar? Vamos a comer rico ¿Vas a comer rico? ¿Pero vas a bailar o no vas a bailar? ¿No? ¿No vas a bailar? No Porque la otra vez en el cerebro bailaste la otra vez Pero eso fue el año pasado Ah, bueno, eso fue el año pasado, muy bien ¿Qué le parece? Bueno, chicos, ahí también estaba Juan Manuel Pero también vamos a saludar Porque así amanece Santa Cruz de la Sierra Con esa alegría que lo caracteriza Pues es ni nada menos, ni nada más Que nuestra amiga Yuisa Zavala Adelante, Yuisa Sabiara, muchas gracias Muy buenos días, chicos, a todos ustedes Y también a Agustín que nos ha ido a visitar Hoy en el arranque de esta semana en la revista El Día Desde el segundo anillo de la avenida Piraí Vamos a arrancar con los temas de la unidad de móviles Justamente aquí también el cielo está un poco nublado, fresquito Pero más que seguro es que más adelante empieza a hacer calor aquí en nuestro departamento Los temas principales que se van a estar tocando aquí en la revista El Día Estamos hablando de las clases, así es Ya está en la venta de útiles escolares en la Feria del Alto San Pedro Desde hoy ya arranca, así que toda la gente ya tiene mucho conocimiento Y ya sobre todo va a tener más información Porque le vamos a estar brindando todos estos detalles Los precios de los cuadernos, de los lápices, los lapiceros Para que ya empiecen a comprar también Los textos que son uno de los más requeridos Y solicitados obviamente para que nuestros niños se aprendan aún más Y también nos vamos a trasladar a una unidad educativa Porque están repletas las filas, como mencionó Alexis Hay padres que se han quedado a dormir incluso desde el día sábado Para poder tener el cupo y poder inscribir a sus niños en los colegios Sobre todo en las unidades públicas Porque recordemos que ahí es con mucha anticipación Sobre todo si son nuevos Nos vamos a trasladar luego con el fiscal del departamento de Santa Cruz El nuevo fiscal justamente Quien nos va a estar tocando también los temas Que se han estado trabajando en estos días Y sobre todo en esta gestión Y en la gestión de él Porque recordemos que él es nuevo Lleva aproximadamente como dos semanas ya Estos temas y los que vayan aconteciendo en el transcurso de la semana Les vamos a estar mostrando a todos ustedes Así que ya levantarse Porque ya son más de las seis de la mañana Y esto está empezando Muy bueno Yubisa Se anunciaba que van a haber sorteos Sobre los cupos para las unidades educativas Nosotros con información en directo Vamos a volver en cualquier momento con usted Así es, vamos a mostrarle los detalles De cómo la gente va viviendo esta jornada de lunes Gente que está haciendo fila desde tempranas horas Desde el día anterior Incluso desde el sábado como usted lo comunicaba Lo cierto es que hoy comienzan las inscripciones escolares Alexis Hoy tenemos nuestra línea de WhatsApp como todos los días Donde la gente puede comunicarse Y es el tema del día Las inscripciones en las unidades educativas Justamente hay colegios donde De convenio Donde tienen buena reputación Y los padres de familia de nivel inicial y prekinder Quieren meterlos a sus hijos ahí Y es donde se registran largas filas Justamente por el WhatsApp nos comenta la gente Pero vamos a saludar En este caso A ver por acá dice Hola chicos, buenos días Saludos para todos al día Porfa, les pediría poder venir al colegio Dorado Norte por el bateón Por aquí ya hay filas de hace dos semanas Bien, escríbanos su nombre por favor Y mándenos su ubicación para que podamos asistir a ese colegio Saludamos a la gente En nuestro WhatsApp al día Aparece ahora en pie de pantalla Aquí 691-25706 Por acá también dices Bueno, aquí nos mandó una fotografía Saludándonos Buenos días al día Dice Buen inicio de semana Levantarse temprano Desde el barrio Máquina Vieja Un saludo Que viva Destroyer Y hacer cola para inscribir a los chicos al colegio ¿Cómo le va campeón? Oye, qué envidia Estar ahí echadito todavía en cama un lunes Qué delicioso Un saludo para su esposa también Su esposa está durmiendo No todavía Ella se levantó y sacó la selfie Saludamos así a todos nuestros televidentes Gracias por escribirnos Conéctese Porque viene en nuestro blog informativo Y luego de eso Vamos a estar leyendo cada uno de los mensajes Saludándolo a usted Que esté en casa Escríbanos Para que podamos saber Cómo arranca esta semana lunes Una semana llena de todo lo que usted necesita Vamos a conocer nuestros titulares rápidamente Hoy lunes 16 de enero En menos de un mes La policía ha realizado dos requisas en el penal de Palma Sola Este viernes se encontraron celulares Armas punzocortantes y bebidas alcohólicas Investigan a policías en Guarnes Tras la fuga de un recluso de su carceleta También dieron a conocer que están en alerta Tras la fuga de reclusos brasileños Por lo que reforzaron el patrullaje en frontera Un hombre fue enviado a la cárcel de Palma Sola Acusado por el delito de violación El mismo fue denunciado por la víctima Que era su nieta El hecho ocurrió en la localidad de Yapacaní La policía antidroga este fin de semana Detuvo a tres personas en posesión de 11 kilos de cocaína Estaban escondidos en un domicilio Ubicado en la avenida Santos Dumont Los acusados serán imputados Por el delito de tráfico de sustancias controladas Este fin de semana la ACC cumplió su 35 aniversario El festejo contó con la presencia de la soberana De la fiesta grande de los cruceños Y con reinas de las diferentes comparsas El evento se denominó Corazón Solidario La Ciudadela de la Villa 1 de Mayo Este fin de semana inició con sus actividades carnavaleras En la plaza principal de esta ciudadela La reina prometió derrochar mucha alegría 6 de la mañana con 10 minutos Y arrancamos este bloque informativo Pero vamos a hablar que hoy en el día Un estudio revela que la población bachiller Cada vez comprende menos porque lee en poco Lo que tendremos hoy en el día Porque vamos a estar hablando acerca de la disnea ¿En qué consiste? Es una enfermedad respiratoria Nosotros le damos los detalles Con un especialista Hoy también en el día estaremos tocando el tema sexual Hablamos de la música durante el acto sexual Esto genera una sensación particular de intimidad Conoceremos también cuál es la música adecuada Para una primera cena Bien, cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos Arrancamos con el desarrollo de toda la información Le contamos de que en menos de dos meses La policía ha realizado dos requisas Dentro del penal de Palma Sola Esta vez se han encontrado menos artefactos Artefactos como ser celulares Armas punto cortantes y bebidas alcohólicas La madrugada de este sábado Más de 200 efectivos policiales ingresaron al penal de Palma Sola Para realizar una requisa en todos los pabellones Donde encontraron varios objetos 13 teléfonos celulares Cargadores Pipas para fumar droga 28 cuchillos Tijeras Y alcohol en mínima cantidad Que serían dos botellas pequeñas de alcohol Y una bolsita Así también una botella de whisky De un litro Que contiene aproximadamente unos 200 mililitros De esta bebida No se ha encontrado droga El comandante departamental Coronel Juan Carlos Dalense Manifestó que realizarán las investigaciones pertinentes Para determinar cómo ingresan estos artefactos Si, cada vez que hacemos requisas Encontramos menos sustancias peligrosas Menos alcohol Si, vamos a investigar De dónde o cómo han ingresado los teléfonos celulares Porque este tipo de artefactos Los encontramos en las celdas Pero ya estamos identificando A los dueños de estas celdas Para que ellos a través de una declaración Nos indiquen Cómo han ingresado estos artefactos Al interior del penal Este tipo de controles Salán periódicamente Con la finalidad De garantizar La convivencia pacífica De los internos Por otro lado Autoridades alertan Fronteras por fugas de reos El comandante departamental Juan Carlos Dalense Anunció que tres policías Vienen siendo investigados Por la fuga de la carceleta de Guarnes Del recluso Alberto Rodríguez Luna Continúa la búsqueda De este interno De la carceleta de Guarnes Él se encontraba Guardando detención preventiva Por el delito de hurto Son tres funcionarios Que estaban a cargo De la carceleta ese día De la fuga Ya hemos ordenado Una investigación interna A través de la DDP Para determinar La responsabilidad De los funcionarios Que se encontraban De servicio en la carceleta Asimismo Indicó que autoridades policiales Se encuentran en alerta máxima Colindante a la frontera Con el Brasil Ante el posible ingreso De reos brasileños Que fugaron de este país Tras protagonizar Una violenta masacre El año pasado Desde que hemos recibido La alerta internacional Que han hecho Las autoridades brasileñas De la fuga De estos internos Y ya hemos activado Los mecanismos de control En todas las fronteras De Santa Cruz Con la República del Brasil El comandante dijo Que se ha reforzado El patrullaje En Puerto Suárez San Ignacio Y San Matías Para evitar Que estos peligrosos reos Emigren a Santa Cruz Obligaba a una menor A enviarle fotografías Desnudo A un joven Ha sido aprendido En las últimas horas Y será imputado Por el delito De pornografía infantil Un joven De 20 años Quedó aprendido Denunciado Por una madre De familia De obligar A su hija A enviarle fotos Desnudas Y difundirlas En redes sociales Después de hacer Un seguimiento Por la división Trata y tráfico De personas De un sujeto Que comercializaba O más bien Realizaba Pornografía infantil Este sujeto Este sujeto De 20 años De 20 años De edad Logró Sonsacar A través De las redes Sociales Del Facebook A una menor De 12 años A la misma Que posteriormente Con una serie De argucias Logra Conquistarla Y hacer Que la misma Le envíe Varios Varias Imágenes De En su condición De mujercita Y desnuda El comandante De la fuerza especial De lucha contra el crimen Gonzalo Medina Pidió a los padres De familia Ejercer un mejor Control de sus hijos El momento Que ingresan A las redes sociales La niña De 12 años Accede a esto Le envía Y posteriormente Este empieza A difundir Estas imágenes Mucho más control Con los hijos En lo que se refiere A su whatsapp Y las redes sociales Pueden ser objeto De cualquier delincuente De esta naturaleza Que justamente Motivado Simplemente Por la amistad Que infieren Las redes sociales Posteriormente Se aprovecha De esta situación Logrando Este tipo De hechos Delictivos Que están Penados Por ley Pero que además Hacen Víctimas Menores De esta naturaleza El adolescente Aprendido Será imputado En las próximas horas Por el supuesto Delito De pornografía Infantil Nos trasladamos Hasta la localidad De Yapacaní Donde un hombre Fue detenido Y enviado A Palma Sola Este cometía El delito De violar A su propia Nieta La felcebe Yapacaní Aprendió Un hombre Acusado De violar A su nieta Desde los Siete Años La denuncia De una persona En este caso Quien sería La madrastra De una Menor de 16 años En el barrio Carmen La aprehensión Del sujeto Quien sería En este caso El madrastro De la madre En este caso Sería Sería Abuelas Quien había Violado A una menor Que ahora Tiene 16 años Cansada Ya De esta situación La niña Se había Iba a vivir En este caso El padre Separado Con la madre Comandante De Yapacaní Oscar Terceros Dijo que la víctima Ahora tiene 15 años Y decidió Poner fin A sus abusos Contándole A su padre La madre Vive Con el Padrastro El año pasado Se había mudado Del lugar Para vivir Con su padre Y A quien le habría Contado Y de esa manera Puse la denuncia En este caso Se presume Que la madre Tenía conocimiento De este hecho Entonces Está aprendido El señor De 52 años 16 años Ahora Pero había Sufrido estos abusos Desde los 7 años De edad El agresor Fue enviado A la cárcel De Palmazola Imputado Por el delito De violación 6 de la mañana Con 17 minutos Seguimos Con otros temas La policía Antidroga Este fin de semana Logró detener A tres sujetos En posesión De 11 kilos De sustancias controladas La policía Antidroga Detuvo este fin De semana A tres personas Vinculadas Al tráfico De sustancias controladas A raíz De un seguimiento Que viene Realizando Desde el ministerio De gobierno Sobre Tráfico De sustancias controladas Hay relacionado Una persona Con el caso Del BOA Y se ha encontrado 10 paquetes En forma de ladrillo Y un paquete En forma boidal Que da un peso Total De 11 kilos Con 738 gramos El fiscal Roberto Ruiz Dijo que la investigación Se desprende De un caso Que implica Una línea Aérea boliviana Donde hay funcionarios Detenidos Van a ser cautelados Por el delito De tráfico De sustancias controladas Ellos fueron encontrados Anoche A raíz de un seguimiento Por el supermercado El Hipermaxi Que está en la Virgen de Cotoca Luego han sido conducidos Hacia su inmueble Que está en la avenida Santo Dumont Sexto Anillo Ahí es donde Se han encontrado Los paquetes Ellos van a ser Y están siendo imputados Por el delito De tráfico De sustancias controladas Cuya pena Está establecida Entre 10 y 25 años En esta operación Se logró incautar 11 kilos de droga Que estaban escondidos En un domicilio En la avenida Santos Dumont Y nos trasladamos Hasta la localidad De Montero Porque un joven De 17 años Falleció Luego de recibir Un disparo Dos delincuentes armados Mataron de un disparo En el pecho Al mototaxista Daniel Durán Marzana De 17 años Y eso fue lo que le causó La muerte instantánea Y eso Y ese momento Yo llegué Y quise auxiliarlo Ya los efectivos No me dejaron acercarme Ya no me dejaron Porque ya había pasado Donde la Donde la han disparado A mi hijo Ahí a una tres cuadras Estaba a su cuarto Ya no faltaba mucho Para llegar Estaba saliendo Estaba llegando A su cuarto De mi casa Más o menos Como a las ocho y media O nueve Ya Él estaba De mi casa Se vino a su cuarto Ya Estaba Así Así A su cuarto Y cuando de ahí Nomás estaba Llegando a tres cuadrantes Ya fue lo que le pasó Eso a él El hecho ocurrió La noche del pasado sábado En el barrio 10 de noviembre En la localidad De Montero Cuando la víctima Se encontraba Junto a una amiga Conversando Fue en el pecho Un tiro No me fue en el pecho Que rozó El corazón Y fue a dar a los pulmones Bueno papi Me dice Me voy a dar la casa A descansar Porque mañana Tengo que trabajar Me dijo Porque tenía una deudita Una deudita que pagar Porque la moto Se estaba pagando solito Y no faltaba más Que una o dos letras Para que la moto Sea de él Pasó otra media hora Me llama Mi hijo Ya está bien llorando Que papi Al Daniel Lo han matado Lo han jabaleado Me dice Está muerto aquí Lo que yo pido Que se haga justicia Aquí en Montero Pido a la policía Pido al efectivo Pido a la A la autoridad Que me hagan justicia Por mi hijo No se puede quedar así Impune Si eso no se hace justicia Ya porque yo Voy a acudir A los mototaxistas Yo voy a pedir Una ayuda A colaboración Al presidente Motista Y podemos hacer Una marcha No sé La verdad Llegar a cosas Cosas que no Queremos llegar Porque Montero Apoya Los motistas Nos apoyamos Entre nosotros Los delincuentes Persiguieron durante Tres cuadras A su víctima Y le dispararon A sangre fría Para robarle Su motocicleta Y luego escaparon Y familiares De un supuesto Antisocial Denuncian Que el mismo Estaría acusado Injustamente Por el delito De robo agravado Familiares De Roberto González Chávez Llegaron Hasta la fuerza especial De lucha contra el crimen A denunciar Que se encuentra Injustamente detenido Vinculado A un robo agravado Ocurrido el pasado 9 de enero En el barrio El Carmen Están diciendo La otra parte Que le ha robado El celular A esa chica Cosas que lo han ido A sacar de su trabajo Esa noche Ese día A las 10 de la mañana Lo sacaron de su trabajo A él Con la policía Y la han llevado A una audiencia A cautelar Y lo están llevando A Palmazola Injustamente Cosas que él No lo ha hecho Tenemos pruebas Tenemos CD Tenemos video Que él no lo ha hecho eso Porque tenemos también La persona que estuvo Esa noche Su abogado Roberto Lobo Informó que su cliente El día que se lo acusó De atracar a dos hermanas En complicidad Con otros dos individuos Se encontraba En un punto Internet Lamentablemente Las personas Que son sujetas De una investigación Se convierten En víctimas No había una computadora En el juzgado Para poder Ver el video Y nosotros Así demostrar Que en el horario Que fue el asalto Precisamente Se encontraba él En otro lugar No se valorizó Tampoco esa prueba Incluso hay algo Muy extraño Que la chica Que fue asaltada Tiene 17 años Y mencionan Que los asaltantes Eran tres Y que ella logró Reducirlo a los tres Y quitarle el arma Que después había sido De juguete Entonces creemos Que hay una confusión Y pedimos pues A la autoridad Que sean serias Y que sigan Una investigación Asimismo De la motocicleta La marca titán Color rojo Con placa de control 2781TIA Conducido por el señor Omar Antelo Escalante De 52 años En estado De ebriedad Se dirigía De Santa Cruz A Guarnes Y por circunstancias No muy claras Pierde el control A la altura De Acualán Cayendo tanto El conductor Como su acompañante Según el director De tránsito Alfonso Siles La víctima Se encontraba A bordo De una motocicleta Conducida por un hombre De 52 años Y al momento De caer al suelo Fue atropellada Por un vehículo Que se dio a la fuga El cual le pisa Le atropella La cabeza De la señora Perdiendo la vida Instantáneamente Desgraciadamente Y cobardemente Este conductor De un vehículo No identificado Todavía Se da la fuga Estamos Buscándose Alguna cámara Por el lugar Que hubiese Captado esas imágenes Para poder identificar El vehículo El conductor De la motocicleta En estado de ebriedad El señor Antelo Se encuentra De calidad Aprendido En celdas De la policía De Guarnes El cual El día de mañana Posiblemente Va a ser presentado A un juez cautelar Para que defina Su situación Asimismo El director De tránsito Indicó Que tanto El conductor Que estaba ebrio Conduciendo la motocicleta Como el conductor Que atropelló A la mujer Deberán presentarse Para definir Su situación jurídica De ambos 6 de la mañana Con 24 minutos Y nos encontramos Ya en nuestro sector De Whatsapp Claro que sí Porque tú tienes Que mandar un mensaje Para que puedas ingresar Y mandar saludos También ¿Cuál es el número? Aparece Mira aquí En pie de pantalla 691-25-706 Y vamos a empezar A leer Todos los números Que han estado enviando Saludito Vamos a ver ¿Quién nos envía Saludito El día de hoy? Dice Hola Me llamo Brian Dice Muchos saludos Brian Pero envíenos También su fotografía Si quiere que también Le enviamos saludos Aquí nos envían Otra fotografía Vamos a ver De quién se trata Mande su nombre Por favor Para que también Le estemos enviando Saluditos Ahí está Mire la foto De sus hijitos Un saludo Para ellos dos No sé cómo se llama Pero tienen que enviar El nombrecito Por favor Saludos para todos ellos A esta hora de la mañana Se están levantando Y bueno Están haciendo Los quehaceres Del día Buenos días Dice Por acá Un saludo A todos ustedes Y manda también La fotito Ahí está Mire Vamos a ver Quién envía su fotografía Ahí está Un saludo también Para ustedes No sabemos Qué se llama Mande su nombre Por favor Para que estemos Saludándolos También con su nombre Correspondiente Francisco es su nombre Correcto Disculpe Dice Buen día La revista El día Lo veo con mi madre Dice Francia Y mi hermanita Bueno Los espero todos los días Para ver su programa Mi madre dice Que son unos jóvenes Con mucho para dar Y que le da fortaleza Para que siga adelante Wow Qué bonito este mensaje Y que son excelentes En lo que hacen Bueno Quiero solo mandar saludos A todos los que ven La red Bolivisión A mamá Que está a mi lado Sentada viéndolos Para que los escuche Bueno Gracias Dice Sigan adelante Atentamente Vicky González También Francisca es su nombre Dice Correcto Disculpe Muy buenos días Señora Vicky Gracias por estar contactada Juntamente con nosotros En la revista Para nosotros También es mucha fortaleza Que ustedes puedan mirar El programa Y se puedan sentir Así como la señora Vicky También vamos a ver Otro saludito Buenos días Dice un saludo A mi mamá Jerry Y que Dios bendiga Y también mi nombre Es Noemi Ahí está un saludo Para Jerry Muy buenos días También para la señora Jerry Que está día a día Mirando nuestra programación Ahí está Vamos a ver Buenos días La revista Al día Soy Cristian Castedo Un saludo Desde el barrio Los Chacos Todos los días Los veo Antes de irme Al trabajo Y mire Manda su fotito Ya de ida a su trabajo Vamos a ver Que descarga un poquito Ahora sí Ahí está Todos los días Dice que lo miran Antes de irme al trabajo Wow Mira ahí está Con su bebé De ida al trabajo Increíble la fotito A ver Vamos a ver Ahora sí Saludos También para él Un saludo inmenso Un beso inmenso También para todos ellos El último mensajito Que vamos a leer Dice Buen día Saludos Soy Esteban Aria Felicitarlos por su programa Lo veo todos los días Gracias Espero no soy Bueno para hablar en vivo Les agradezco mucho Por felicitarlos en su programa Buen día Soy Esteban Aria Felicitarlos por su programa También manda una fotografía Ahí está Nos vamos a ir rápidamente Hasta donde se encuentra Yuvisa Zavala Adelante con toda la información Porque Alexis ya está En minutos nada más Para con ustedes Muy bien Mandamos saludos A toda la gente Que nos escribe en Whatsapp Son las 6 de la mañana Con 28 minutos Lo decíamos Nicola Arranque Hoy es un día De inscripciones Todos los papás De familia Están atentos Porque arranca prácticamente La gestión escolar 2017 Hay que salir temprano A hacer colas Hay muchas unidades educativas Donde hay mucha demanda Por el tema Del prestigio Que tienen estas Yuvisa Zavala Se encuentra en una de ellas Se encuentra en una de ellas Exactamente Seguramente los padres De familia El fin de semana Dijeron No, esta platita Me la tengo que guardar Porque mañana arranca Las instrucciones La información en vivo Se dedicaron a estar afuera De las unidades educativas Dormir, pasar la noche Para poder tener un cubo Y poder inscribir a sus hijos Aquí como puede observar Justamente afuera De esta unidad educativa Como ya lo mencionó usted San Martín de Porre Que se encuentra ubicado En la avenida Centenario Calle 4 de noviembre Ya hay alrededor De más de 300 padres Aproximadamente Que incluso han pasado De la noche Para poder inscribir A sus hijos Recordemos que desde hoy Ya empiezan las inscripciones Tanto como en los colegios Públicos, particulares Y de convenio Vamos a hablar también Con las mamás Señora, muy buenos días ¿Ustedes desde qué hora Se encuentra aquí? Yo recién, mamá Recién, mamá ¿Estuvo también usted Reservando su silla? No, no Muchas gracias Señora, ¿ustedes desde qué hora Se encuentra aquí? Igual recién ¿Para qué curso Viene a inscribir a su hijo? Requinda Requinda ¿Es primera vez entonces Que tiene algún hijo Ya que estudiaría aquí? No Muchas gracias, señora Vamos a conversar Todos por este lado También con otro de los papitos Muy buenos días, señora ¿Cómo está? ¿Ustedes desde qué hora Se encuentra aquí, señora? Muy buenos días Bien, buen día ¿Desde qué hora Se encuentra usted aquí? Desde la noche Pues desde la entierra ¿Ha pasado la noche aquí? Sí ¿Con su hijo? Sí ¿Para qué curso? Para el kinder Muchas gracias, señora Ahí ve, Nicol Algunos han llegado Hoy Otros ya han pasado la noche Como usted puede observar Han tenido que venir incluso Con sus propios hijos Ellos tienen que venir incluso Con el carnet de identidad O en caso de certificado de nacimiento Y la presencia de los padres Y si es que no están los papás Tienen que venir con un documento De poder Donde certifique De que esa persona Estaría a cargo del menor Este es el panorama Aquí afuera del colegio San Martín de Porres Bastante gente Ya, Nicol Que está tratando De poder inscribir A sus hijos Incluso recordemos De que anoche Parte de la madrugada Ha llovido aquí En la ciudad de Santa Cruz Y hay algunos padres Que, bueno Lastimosamente Han tenido que mojar Han pasado frío Con tal de poder Incribir a sus pequeños Y esta no es la única Unidad educativa Recordemos que hay Alrededor de 400 Colegios públicos Y de convenio Aquí en la ciudad de Santa Cruz Y en todos los colegios Hay largas filas, Nicol Sí, justamente Nos anunciaba Que van a haber sorteos Para ver si hay La posibilidad De que los padres de familia Pues tengan un cupo Para esta gestión 2017 Le agradecemos Yuvisa por la información Bien, esa imagen 6 de la mañana Con 30 minutos Seguramente se va a replicar En otros colegios Así lo decían Si es que hay mucha demanda Si la cola es inmensa No se preocupen El ministro de educación Dijo Va a haber sorteos Para que no haya Ese cuoteo De cupos Y esas cosas internas Vamos para que no haya la pelea Sobre todo eso Por los papás Tranquilidad con los padres Exacto 6 con 31 minutos Señores Miren El tiempo está lindo Está fresquito Está un poquito lloviendo Está chilcheando Y el fin de semana También estuvo así Hizo calor Pero de pronto llovió Hacía calor Llovía Hacía calor El tiempo está cambiando No puede lavar la ropa Así que ni modo Claro, esa es la excusa De usted Y para alguna gente No, no, no Es que si llueve No se puede lavar la ropa Sí o no, señora La pone bajo techo Escúcheme No hay excusa para hacer oficio A ver, usted lava ropa Claro que sí Y tengo mis días para lavar Escúchame Sabe que cuando la cuelga Y le cae agua de lluvia Claro ¿Qué pasa? Huele fea Pues huele a poquita Oiga, no le sople puente Claro que sí No mentira Seguro que sí La gente Pero sabe que me ayuda A un electrodoméstico Escúchame Claro Entonces usted no la va Usted la pone en la ropa Pero ya Yo sí la lavo Ya hago el esfuerzo de colgarla Es lo mismo Oiga Para saber que va a pasar Esta jornada De lunes 16 de enero Vamos a conocer Aquí voy a ver Los datos de tiempo Ahí está, adelante Desde el centro de comunicaciones De aquí voy a darles Salud a Luis Santamaría Con el pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Ya empezamos Una nueva semana laboral Que rápido se nos está yendo Este mes de enero Y bueno Hablemos del clima Porque en la ciudad de Santa Cruz Se prevé sol parcial La temperatura más alta Pasará acercándose a los 32 grados Pero sí vamos a tener humedad Alrededor de las regiones De alta actitud Como Cochabamba Donde sí se prevé Una tormenta dispersa La temperatura llegando a 25 Y también cerca de El norte de Bolivia Bueno Moviéndonos Alrededor de las regiones De alta actitud 18 la temperatura Más alta en Ururo En Ururo, perdón 16 en la ciudad de Potosí Esperen tormentas Mayormente aisladas En la ciudad de La Paz La temperatura llegará A 15 grados También con tormentas Mayormente aisladas Moviéndonos hacia el sur En Valle Grande Y en la ciudad de Tarija Las temperaturas van a estar Acercándose a los medios 20 grados Esperen tiempo parcialmente Nublado Tormentoso 22 va a ser La temperatura más alta Para la ciudad de Sucre Y moviéndonos hacia el norte En la ciudad de Covija Y en la ciudad de Trinidad Las temperaturas llegarán A los bajos 30 grados Esperen tormentas También mayormente aisladas Santa Cruz Una tarde mayormente cómoda Pero hasta San Ignacio Es la ciudad de Puerto Suárez Donde Puerto Suárez Tendrán un día cálido También esperen tormentas Mayormente aisladas Bueno Un subornosico extendido Para la ciudad de La Paz Al día de hoy Con tormentas aisladas Y moviéndonos para el resto De la semana laboral Esperen tiempo parcialmente Nublado Con temperaturas Mayormente cómodas Y no se prevén Muchas precipitaciones En instantes Este fin de semana La ACCC Cumplió su 35 aniversario El festejo Contó con la presencia De la soberana De la fiesta grande De los cruceños Y con reinas De las diferentes comparsas El evento Se denominó Corazón Solidario En instantes Al día En instantes La música y el sexo Van de la mano ¿Cree usted que escuchar música Durante el acto sexual Esto genera una sensación Particular de intimidad? Está comprobado De que esto es posible En nuestro sector especial Aprenderemos a escoger La música adecuada Para una noche de pasión En instantes Bien cuando son Las 6 de la mañana Con 37 minutos Gracias por seguir Compartiendo con nosotros La revista al día Seguimos con más información Le contamos Que la fuerza especial De lucha contra el crimen Este fin de semana Hizo el levantamiento Del cuerpo sin vida De una persona El cual se encontraba En plena calle En la zona de los lotes Este fin de semana La fuerza especial De lucha contra el crimen De los lotes Trasladó a la morgue El cadáver De una persona De 25 años Que se encontraba Botado en la calle El cuerpo de la víctima Presentaba signos evidentes De haber sido golpeado Y se presume Que se trataría De un asalto Debido a que no se encontró Ninguna documentación El cadáver de la víctima Fue trasladado A la morgue De la pampa De la isla Y la policía Se encuentra En proceso De investigación Seis de la mañana No quieren que vaya No quieren que vaya Empezar solo Digamos constantemente A partir de las 7 de la noche Ellos se reúnen Allá en la esquina Pasan rondando Ese es el temor Ahorita El denunciado Habría sido expulsado De una fiesta De cumpleaños Tras ser sorprendidos En actos indecentes Solamente que aquí Estaban compartiendo Y digamos Lo han pintado El vehículo Son si las pandillas Que cada vez es lo mismo Peligroso Digamos A los pelados No se los pueden mandar A la venta Porque de allá Tiran piedra Hay niños Hasta de 10 años Que están en las pandillas De todos los vecinos Más que todo La policía Hace digamos Poco caso Ya cuando hay Digamos Recién algún daño Este De alguna persona Recién Yo creo que van a Van a tomar en cuenta Eso El acusado Fue denunciado En la policía Del mechero Para realizar Su investigación Y por otro lado Un cortocircuito Fue lo que provocó Un incendio En una heladería Vecinos Que se encontraban Caminando Por el noveno Nillo De la avenida Tres pasos al frente Observaron Que salía Humo De una tienda Que se encontraba Cerrada Inmediatamente Forzaron la cortina Para ingresar Y controlar El fuego Que se habría iniciado Por un cortocircuito En el lugar Se verificó Un incendio estructural El cual pueden ver Que es un ambiente De 7 por 5 Aproximadamente Es uno ocupado Con una tienda El cual fue Sofocado Por vecinos Del lugar Bomberos de la policía Llegaron hasta el lugar Para realizar el enfriamiento Y remoción correspondiente No hay daños personales Si hay daños materiales En este momento Se está haciendo la remuneración Y se van a determinar las causas Afortunadamente No se encontraba nadie En el interior De la tienda Por lo que solo Se registraron Daños materiales El desayuno en 5 minutos Bueno Estamos en el mejor momento En el mejor lugar En el momento Que todo el mundo espera ¿O no Agustín? ¿Cómo estás? Bien Y con buena compañía Bueno, saludos a las chicas La chica ha venido a brindarte Hola Agustín Hola Agustín Hola Agustín Durante todos los días Para sus alimentos O para tu desayuno También La fusión Ay, viejito Va a acompañar todas las mañanas Con esta delicia Para refrescarnos Empezar así Nuestra jornada Bueno ¿Iniciamos entonces El desayuno Juan Juan? Así es Yo fui adelantando un poquitito Pero bueno No importa Así que este es el desayuno De tan solo 5 minutos 5 minutos Vamos a tener que hacer así Tenés que hacer así Con el día así Con la mano 5 minutos Así que el tiempo 3, 2, 1 Ya Hoy día chicas Vamos a darle la bienvenida A nuestro cubo fusión Pero primero vamos a aprender A hacer unos ricos panqueques De avena y guineo Huevito Buenísimo Sin leche Para que vos puedas acompañar Todas tus mañanas Ya Y tener otra forma distinta De poder hacer un desayuno Unos ricos nutritivos Espectacular Porque el guineo Tiene mucho Potasio Potasio Entonces es fundamental También arrancar la mañana Con un poquito de guineo Permiso Agus Permiso Agus Entonces vamos acá a cortar Oye Que delicia poder hacer Una masa justamente Que tenga guineo Que tenga avena Y que la podemos comer Tan delicioso Como son los panqueques Así es Para los celíacos Le podes suprimir La avena Tranquilamente Y le echas El guineo Con el huevito Un poquito de leche Y también lo podes hacer De esa manera Nosotros le vamos a echar avena Ya que tenemos visita De Agustín Y vamos a darle Power Para que pueda Arrancar el día Además que el desayuno Se levantó tempranito Agustín hoy día ¿No? ¿Qué le vamos a echar Un ratito? Vamos a echarle primero El guineito Primero estamos echando La avena El guineito El guineito cortado Que recién los pelamos Vamos a echarle un huevito Pidamos la atención Porque sobre todo Las masas Se hacen con leche En esta oportunidad No, descartamos La leche En esta oportunidad Te cuento que La del panqueque Puedes suprimir la leche Y puedes hacerlo también Con agua Se puede Tranquilamente Me parece muy bien Yo acá puse Un poquitito de Canela Un poquitito de canela Y le vamos a echar Donde tengo acá Acá tengo Vainilla El extracto de vainilla Un chorritito Ahí Un chorritito de extracto de vainilla Entonces con esto Batimos un poquitito ¿Sin agua? Un poquitito Que se vaya Haciendo una masa Ya Y ahí le vas a echar el agüita Mientras vas entonces Batiendo Usted va incorporando De a poco el agua Y ahí vas controlando Cómo querés que se vaya Haciendo la masa Para que no quede tan líquida Exacto Que no quede tan líquida Y ahí vas controlando Ves que se va mezclando El huevito Con la avena Con todo Vamos tres minutos Vamos a echarle Un poquito más de agua Qué bueno Y excelente opción Para la gente en casa Para arrancar la mañana Un desayuno Súper nutritivo Saludable Muy nutritivo Qué delicia Y bueno Y si como yo les dije Para los celíacos Tranquilamente le pueden Quitar la avena Y hacerlo así tranquilamente Falta un chiquitín más chicas Ya Es sencillo hoy día Nosotros vamos a estar aquí Vamos a acompañarlo Con unos ricos juguitos Si quieren pueden ir sirviendo Los juguitos Miren hay diferentes sabores Naranja Durazno Y manzana Manzana les parece Dale Vamos con la manzanita Bueno Acá vamos a poner Después con el de naranja De fuerza Para que se mezcle todo bien ¿Qué decía Agustín? Que después con el de naranja Ah A él le gusta el de naranja ¿Vos qué decís el de naranja? Naranja me dijo ¿Cuál te gusta más vos? Le vamos a invitar el naranja Bueno Agustín Ustedes lo habías contado Lo guardamos este para mañana A él le gusta el naranja Y vamos a agarrar el de naranja A pedido de Agustín Agustín tiene los días contados ¿No Agustín? Sí Ya vas a entrar de clase Ya vas a entrar ¿A qué curso entras Agustín? Sexto Sexto ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y se porta bien Agustín en el colegio? Le pregunto a él ¿No? Porque él nos va a decir la verdad ¿Sí no? Sí Perfecto Un poquito de mantequilla En la sartén Y ahí le echamos la masa Para que se vaya formando Cuando está cocinadita Cuando vos ves que se empiezan a formar Burbujitas encima Y ya se empiezan a hacer Entonces se quedan de esta manera Muy bien Y nos vamos a acompañar Con una rica mielcita Y un rico juguito Bueno me decías Agustín Vos tenés los días contados ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Estar con mis amigos en el recreo Ah Estar con tus amigos en el recreo ¿No? Que nunca leer un libro También ¿No? Agustín No nos va a quedar Lo leo pero no lo acabo ¿Cómo que no lo acabas? No puede ser Es la verdad de los niños ¿No Agustín? Vean como se va formando esto Ahí están quedando Los globitos Ya Entonces cuando están los globitos Hay que esperar un poquito más Ahí lo damos vuelta Y se cocina Ya está cocinadita La masa de panqueques Perfecto Venimos bien Casi 50 segundos Ya le voy a dar vuelta Esta masita A ver Ahí vamos Ahí va Ahí quedó Con dulce de leche Con leche condensada Con miel de abeja Con miel Nosotros vamos a acompañarla ahora con miel Vamos a terminar con miel Para acompañar este rico panqueque Que es súper nutritivo de guineo con avena Ya sabés Si tenés problemas de celíaco Lo podés suprimir la avena Lo hacés solamente con el guineco 27 segundos Juan Ya nada Nada No falta nada No falta nada Agustín No falta nada Mirá Vamos a dejar acá El panqueque Y de acá lo vamos a rociar Me encanta esa parro Miren No se la pierdan ustedes ahí en Casito Con miel Mirá que lindo Guau Espectacular Un buen chorrito de miel acá arriba En la punta Ya vamos a cerrados Cinco Mirá Vamos a tiempo Vamos a tiempo Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Que fueron los panqueques Agustín Venga por acá mi amor Acá está su juguito El más grande ahí Para que usted tome frusión Ahí tome Agustincito Vamos a llevarles unos cubiertitos Ay que delicia A ver que nos dijo el micrófono Que delicia de jugo Que delicia de jugo Tome Juan Ya muchísimas gracias Acá está chicas Pueden probar Y bueno Este fue el desayuno De tan solo Cinco minutos Bien Ya aprendió este Ya aprendió Ahí está miren Pero les parece que Mientras ustedes disfrutan Yo les voy contando De que se trata Este riquísimo jugo frusión Que lo van a poder encontrar En distintos sabores Así es Y voy a encontrarlo En todos los supermercados También estamos disfrutando Ahora vino de naranja De naranja Hay naranja Hay de durazno Y también de manzana En esta ocasión A pedido A de Agustín Hemos tomado el de naranja Bueno ven chicas Los panqueques A ver que tal le pareció Ahí está Le vamos a contar De que se trata frusión Porque es un nuevo producto Y te invitamos a probar Este nuevo jugo Frusión La bebida Refrescante Sin gas Elaborado A base de fruta natural Pruébalo En tres diferentes sabores Manzana verde Durazno Y naranja Frusión Es la bebida Refrescante Y natural Ideal Para combatir Las sed Y las altas temperaturas No te quedes Sin probarlos Y disfrutar Del jugo frusión Cada día de la semana Lo puedes encontrar En mercados Y supermercados De tu ciudad Frusión Te refresca Frusión Es un producto Del grupo Venado Le gustó Agustín ¿No? Estamos haciéndole Probar aquí A Agustín Porque él es El invitado especial Esta mañana Ya Bueno Nosotros cerramos acá Tenemos más que contarles Ahora volvemos El desayuno En cinco minutos También de aglazar Con Santa Cruz Porque en los estudios De Santa Cruz Encuentra Alexis Junto al ministro De autonomía Hugo Siles Vamos a hablar Sobre este cabildo Que se llevó a cabo En viacha Porque la confederación De juntas vecinales De Bolivia Resolvió Iniciar una recolección De firmas importantes Para lograr El 20% Del total Del padrón electoral Con el fin De poder plantear La modificación De la constitución Política del estado Que permita nuevamente De la reelección Del presidente Evo Morales Alexis Estamos contigo Fabiola ¿Cómo le va? Buenos días Saludamos a todo el país Por supuesto Y el mismo ministro Nos acompaña Aquí en nuestro living Ministro ¿Cómo le va ministro? Saludemos al país Todos los que están mirando Buenos días Alexis Buenos días Fabiola Un saludo a todo el país Un placer estar en Bolivia ¿Cuántas personas Estuvieron en este cabildo? Bueno Alrededor de 20 mil personas Participaron de este cabildo En viacha En el municipio de viacha La confederación nacional De juntas vecinales Pudo convocar A esta cantidad Significativa De ciudadanos y ciudadanas Que deliberaron El día sábado Para hacer uso De su derecho democrático De poder participar Y desarrollar Un proceso De recolección De firmas Que permita Recolectar El 20% De las firmas Del padrón electoral Y así también Por la vía De la iniciativa ciudadana Plantear La reforma Del artículo 168 De la constitución Política Del Estado Ministro Una vez se consiga Este 20% De firmas Del padrón electoral ¿Cuál sería El paso a seguir? Bueno Esta es una vía Alternativa A la modificación Del artículo 168 El hecho De que Los ciudadanos Se movilicen Y puedan recoger El 20% Del padrón De firmas Habilita Habilita La posibilidad De la reforma Del artículo 168 De alguna forma Es una vía Democrática Siempre Se asiste Al derecho democrático Que tienen Los ciudadanos Dijimos En su momento Que hay Cuatro vías Constitucionales Que pueden permitir La posibilidad De que el presidente Evo Morales Pueda presentarse En una candidatura El año 2019 No solamente Está esta vía Que es La de recolección Del 20% Del padrón de firmas Que es una Iniciativa ciudadana Que permite La modificación Del artículo 168 De la constitución Política del Estado Sino también está La iniciativa legislativa Que es vía La asamblea legislativa Plurinacional Por dos tercios También La La modificación Del artículo 168 Vía referéndum La otra vía Que también es Es importante Considerar Es la interpretación De la constitución Política del Estado Los derechos Fundamentales Fundamentalísimos Versus los procedimientos Constitucionales Y la cuarta vía Es la renuncia Del presidente O la no conclusión Del mandato Del periodo Constitucional De cinco años Que permitiría También activar La jurisprudencia Existente En casos Como por ejemplo El de El expresidente Hernán Ciles Suazo En el El caso La renuncia Del ex Vicepresidente Jaime Pazamora Que habilitan También de forma Jurisprudencial Una alternativa Vía la renuncia Del presidente Ministro Los cuatro Los cuatro pasos Que usted menciona Justamente Son legales Está dentro Del marco De la ley No vulnera Las cuatro Vías Que he señalado Son vías Constitucionales Son vías Legítimas Permitidas En el marco Del uso Democrático Que tiene Y que asiste También La propia Constitución Política Del Estado Cualquiera De estas vías Finalmente Aterriza En el soberano En la decisión De poder Democráticamente Decidir Sobre una opción El presidente De Estado Evo Morales Ha ganado Siete elecciones Con más del 50 y 60% Cualquier escenario Futuro De la vía Constitucional Respectiva Igual aterrizará Sobre la decisión Del pueblo Boliviano De poder Respaldar La candidatura Del presidente Evo Morales No hay No hay En estas vías Constitucionales Una automática Posibilidad Para que el presidente En el año 2019 Sin optar Por un respaldo Ciudadano Pueda llegar Nuevamente A la presidencia Estamos hablando Siempre de una Voluntad Y participación Democrática De los ciudadanos Ministro Desde la Ciudad de La Paz Fabiola quiere hacer una consulta Gracias Alexis Ministro Buenos días Hasta cuando se tiene Permitido Esta recolección De firmas Hablamos del 20% 1,2 millones Aproximadamente Fabiola Buenos días Bueno Esta es una iniciativa De la CONALJUVE Es una Una iniciativa Que ha Que ha establecido La Confederación Nacional De Juntas Vecinales Esta Importantísima Participación De Ciudadanos Y Ciudadanas En VIH El Sábado Pasado Mediante un Cabildo Se ha Pronunciado Nosotros No No participamos En calidad De Servidores Públicos Lo hicimos En calidad De Ciudadanos Y en todo caso Deben ser ellos Los que Respondan O los que Puedan dar Mayores datos Y detalles Simplemente El procedimiento Que habilita A los ciudadanos A hacer uso De una de las vías Constitucionales Como la reforma De la constitución Por la vía De la recolección De firmas Del 20% Del padrón Es un proceso Que está Establecido A partir Del uso De libros Del órgano Electoral Libros Para el registro De las firmas De los ciudadanos Pero es un proceso Es un procedimiento Que establece El propio Tribunal Supremo Electoral A partir de Sus normativas Y reglamentos Para el uso De estos libros En todo caso Esa Operación Técnica O Operativa No nos Corresponde A nosotros Si sería Importante Que tal vez Los responsables De haber llevado Este cabildo Puedan En todo caso Explicar Un poco más El procedimiento Es El llenado De firmas De los libros Que son Contabilizados Son registrados Por el órgano Electoral Es un procedimiento Formal Pero esta es Una vía Que corresponde De las cuatro Vías Como una alternativa Para que Se pueda Habilitar O permitir Una nueva elección Del presidente Evo Morales El año 2019 Es la reforma Del artículo 168 Vía La iniciativa Ciudadana Ministro ¿Qué se conoce Sobre el apoyo Ciudadano? En este caso ¿El respaldo Es al binomio Evo Álvaro? ¿O este tema Lo van a ir tocando Por pasar el tiempo? No Este es un Primero Esto Es un respaldo De la habilitación Para una nueva Candidatura Al presidente Evo Morales Se ha establecido En la interpretación Misma De los términos Que establece La propia Constitución Para una Posibilidad De una nueva Candidatura Del presidente Evo Morales Y entre las vías Están Esta vía Que es la Iniciativa Ciudadana Que está Permitida En la Constitución No hay No se habla De una De un binomio En todo caso Se ha hecho uso Del respaldo Al presidente Evo Morales Además El hermano Vicepresidente Álvaro García Linera Ha hecho uso De su Derecho También De Explicar Las razones Sobre las cuales Él Prefiere Posterior al año 2019 Participar Y dedicarse A un tema Tan importante Como es La La formación De cuadros De cuadros Personalmente Yo creo De que El vicepresidente Es parte Fundamental Y debiera ser Parte también De una Nueva Candidatura Por las Razones De su Contribución Al proceso De cambio A la revolución Democrática Cultural Es una Percepción Personal Pero Más allá De ello Lo importante Aquí es La habilitación De una Vía Constitucional Que forma Parte De la propia Constitución Es parte De la Posibilidad Y Desarrollo De una Reforma Constitucional Que permitirá La Habilitación Del presidente Evo Morales Para el año 2019 Es parte De la propia Constitución Esto que Emerge Lo que ha Sucedido El día Sábado O los Otros Procesos De interpretación Como por ejemplo El de la Renuncia Del presidente Seis meses Antes O un tiempo Antes De la Culminación Del periodo De mandato Constitucional Para poder Habilitarse Como Candidato A la Presidencia El año 2019 Ministro Para finalizar La entrevista Por favor El presidente Evo Morales Estará En Santa Cruz En una reunión Con personas De la Caínco Si correcto Estará El presidente De estado Evo Morales El día De hoy A las 10 De la mañana En Caínco Para poder Ofrecer Una conferencia De prensa Hay temas Referidos A políticas Públicas Destinadas Al sector También Privado Que serán Correcto Que serán Explicadas Por el presidente Hoy mismo A las 10 De la mañana En la Caínco Perfecto Fabiola La escuchamos Ministro Nos hablaba De cuatro vías Importantes Las cuatro vías Que son Constitucionalmente Aceptadas Sin embargo ¿Qué pasa Con el referéndum Del 21 De febrero? ¿Dónde queda Ese referéndum? Bueno El referéndum Del 21 De febrero Se ha contabilizado Es El resultado Más allá Del cuestionamiento Que se ha hecho Sobre El desarrollo Mismo De una información De una noticia Que trató De desestabilizar Trató De desinformar A la opinión pública Más allá De ese Esa situación Que es cuestionable Éticamente Y que Sin duda Hoy se conoce Como la falsedad Como la mentira El referéndum Se contabilizó Pero El hecho mismo De que hayan Otras vías Alternativas A la reforma De la constitución No No resta La posibilidad De que Los ciudadanos Puedan Hacer uso También De la iniciativa Legislativa De la iniciativa Ciudadana Finalmente Lo que hizo El referéndum Fue establecer La no La no reforma Del artículo 168 Pero existen Otras vías También para reformar El artículo 168 Lo que han hecho De viacha 20 mil personas Que asistieron A este cabildo Y que también establecieron Que una de las vías Para poder Reformar El artículo 168 Es la iniciativa Ciudadana La recolección De firmas La constitución Habilita varias vías Entre las vías De la reforma Del artículo 168 Está la iniciativa Legislativa Que fue la que Se hizo uso El 21 de febrero Pasado Y también está Esta vía Que es la iniciativa Ciudadana Finalmente La constitución Habilita Y no restringe La posibilidad De plantear Otra pregunta Distinta a la del 21 de febrero Que pueda admitir Por ejemplo A otros A otras autoridades También En el uso De poder Continuar Un periodo De mandato Más Habilitar Para una Posibilidad De elección A otras autoridades Electas También lo puede Permitir La constitución Está la interpretación De la constitución Y está La vía De la renuncia De El periodo De mandato Para poder Habilitar También En una nueva Candidatura Hay varias vías Finalmente El resultado El 21 de febrero Si se computa Es un resultado Que se aceptó Se cuestiona Insisto La forma Sobre la cual Se montó Esta operación De falsedad De mentiras Sobre un hecho Para desestabilizar Y resquebrajar La imagen Del presidente Sin duda Que eso también Es parte De la lectura Política Que debemos hacer Bien Fayola Muchas gracias Saludamos a todo el país Gracias por este contacto nacional Seguimos con más nosotros Y también lo vamos a Esperar al ministro De autonomía Gracias ministro Gracias Alexis Gracias Alexis Por estar con nosotros Y gracias al ministro De autonomía Hugo Chiles Ministro Muchas gracias Gracias Que le vaya muy bien En este arranque de semana Seguimos con más Aquí en la revista El día de Bolivisión Una pausa Y ya volvemos En instantes La música Y el sexo Van de la mano ¿Cree usted Que escuchar música Durante el acto sexual Esto genera una sensación Particular de intimidad Está comprobado De que esto es posible En nuestro sector especial Aprenderemos a escoger La música adecuada Para una noche De pasión En instantes En Al día Muy bien Continuamos con más Vamos a hablar Con Federico Jové Él es nuestro invitado Director de DIRCOM El tema es El pacto elimina El proyecto Del impuesto De coca Buenos días ¿Cómo está? Muchas gracias Muy buenos días Es verdad Coméntenos De qué trata Este pacto Que ustedes han logrado Este fin de semana A la caberza Nuestro presidente Se han reunido Los sectores de los yungas Para escuchar Digamos La propuesta O sea Ni la propuesta Es una reunión Entre compañeros Productores De coca de los yungas De donde yo vengo Se ha llegado A Digamos Una Filtración Donde era falsa De que había Tiene que haber Un impuesto De hoja de coca Se ha Diluido esto Entonces En el sentido Creo que Hoy día Tiene una asamblea De las seis federaciones Y la de coca En la paz No hay eso Porque el presidente Ha explicado De que no hay Impuesto De hoja de coca Esto ya es confirmado Entonces ¿Era un proyecto Que había Para que se pague Un impuesto? ¿Ustedes han acordado De que no habrá? Obviamente Hay un proyecto Para una ley ¿No? Para una ley Que va a ser nueva Pero Como te decía Digamos Una propuesta De Digamos De impuesto De la hoja de coca No había ¿No? No había eso Se ha aclarado eso También Ahora Los compañeros De los yungas Están ¿Qué dices Acuerdo? Acuerdo No Es una explicación Del presidente Donde no hay Impuesto De hoja de coca Ahora Tenemos que sentarnos Los dos sectores ¿No? Como tanto Como yungas También como trópico Para que Se consensúe ¿No? Sería bueno Que digamos Siempre como cualquier Rubro En el país Se pague impuesto Pero eso es A base de De concertar De los dos sectores ¿No? Como trópico Yungas Tenemos que sentarnos Y evaluar ¿No? Como queremos Nosotros hacer Una ley O un proyecto de ley Están entonces En plena elaboración De ese proyecto Usted como director ¿Qué va a proponer? Nosotros Fiscalizamos Regulamos la hoja de coca Nosotros como dirigentes No tenemos la potencia Los dirigentes Donde se van a evaluar Y van a concertar Para que se hagan Más reuniones Y salga una ley Concertada De los ambos sectores Para que Se lleve al congreso Y no se debata Y posteriormente Ya se promulga ¿No? Bueno Entonces Estuvieron reunidos Con el presidente Evo Morales Este fin de semana Federico Jové Y dicen que Se analizan Los términos Justamente para elaborar Una ley En el tema Del impuesto A la coca Han hablado Se han explicado Y no hay todavía impuesto ¿Algo más Que usted quiera decir? No hay impuesto De ajo de coca Queremos acabar Esto para que queden tranquilos Sí, sí Hoy día Una asamblea departamental De coca Y COFECAI Estaba previsto Hoy día en La Paz No hay eso Por eso te digo Que no hay impuesto De ajo de coca Vamos a sentarnos Con Trópico Y los yungas De La Paz Para que De ahí Se tome De iniciativas Pero no hay ¿No? Aclararle que no hay Nada de eso Evaluar los dos sectores Donde son parte De la producción De ajo de coca Y ahí Muy bien Nos acompañó Esta mañana Federico Jové Director de DIRCOM Continuamos con más Desde el centro De comunicaciones De aquí Voy a darles Salud a Luis Santamaría Con el pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Ya empezamos Una nueva semana laboral Que rápido se nos está yendo Este mes de enero Y bueno Hablemos del clima Porque en la ciudad Santa Cruz Se prevé sol parcial La temperatura más alta Pasará acercándose A los 32 grados Pero sí vamos a tener Humedad Alrededor de las regiones De alta actitud Como Cochabamba Donde sí se prevé Una tormenta dispersa La temperatura llegando A 25 Y también cerca De el norte De Bolivia Bueno Moviéndonos Alrededor de las regiones De alta actitud 18 la temperatura Más alta en Ururo En Ururo Perdón 16 en la ciudad De Potosí Esperen tormentas Mayormente aisladas En la ciudad De La Paz La temperatura llegará A 15 grados También con tormentas Mayormente aisladas Moviéndonos hacia el sur En Valle Grande Y en la ciudad De Tarija Las temperaturas Van a estar acercándose A los medios 20 grados Esperen tiempo Parcialmente nublado Tormentoso 22 va a ser La temperatura más alta Para la ciudad De Sucre Y moviéndonos Hacia el norte En la ciudad De Cobija Y en la ciudad De Trinidad Las temperaturas Llegarán A los bajos 30 grados Esperen tormentas También mayormente aisladas Santa Cruz Una tarde mayormente cómoda Pero hacia San Ignacio Es la ciudad De Puerto Suárez Donde Puerto Suárez Tendrán un día cálido También esperen Tormentas mayormente aisladas Bueno Con su pronóstico Extendido Para la ciudad De La Paz Al día de hoy Con tormentas aisladas Y moviéndonos Para el resto De las semanas Laborales Pero en tiempo Parcialmente nublado Con temperaturas Mayormente cómodas No se prevén Muchas precipitaciones Bien Continuamos con más Acá en la revista Al día Tenemos invitados especiales Que le vamos a dar La bienvenida Al licenciado Carlos Valverí Él es economista Bienvenido a la revista Al día Es un gusto tenerlo Buen día Vamos a hablar Sobre el tema De que Santa Cruz Recibirá el 38% En cuestiones de realías Por concepto De venta de gas A Brasil Bueno Este es un tema Específicamente Que proviene En realidad Por un efecto Volumen Es decir Debido a la Menor demanda Que está consumiendo De gas Brasil En estos días Podemos hablar Por ejemplo El pico más alto De consumo Que tuvo Brasil Fue registrado Fue registrado Precisamente Hace un mes Atrás Más o menos Donde demandaba Alrededor de 28 millones De pies cúbicos Día Y en estos Días de enero Se ha dado La figura De que ha bajado Su consumo Alrededor de A 10 millones Por día Es decir Estamos hablando De que ha habido Un bajón De entre 18 y 20 Millones de metros Cúbicos Por día Lo cual Impacta Obviamente En los ingresos Que va a recibir Los departamentos Productores En líneas generales Santa Cruz En este caso En particular Pero también Es un efecto Que llega A Tarija O un poco A Azucre También Pero yo lo que quisiera Puntualizar un poco Más allá de esto Porque A ver Este fenómeno Puntual De Brasil Tiene dos aristas Una Que es el hecho De que Este menor consumo Puede ser Y de hecho Es parte De las causas Que es una menor demanda Producto De las lluvias De fenómenos Ajenos A la demanda Natural De la población Que pudiera Restituirse En un tiempo Breve El tema Es de que Por la modalidad De contratación Brasil Tiene un contrato Tipo Take or pay Es decir Ellos pueden demandar Menos Pero siguen pagando La base del contrato Que es 24 Pero Pero Posteriormente Pueden demandar La compensación En volumen Entonces Cuando ello ocurra Habrá que ver Cómo está la capacidad Para responder A esa oferta No nos olvidemos Que En meses anteriores Bolivia recibió Una sanción Desde la Argentina Por no haber cumplido El cupo mínimo Es decir Cuando ambos contratos Estaban en su demanda máxima Tanto Brasil Y Argentina Llegó a tenerse Estos desfases Con Argentina Y obviamente Hubo una sanción Por no haber enviado El mínimo Entonces Posteriormente Cuando Demande Brasil Seguramente La restitución Del consumo Que no usó En su momento Pudiéramos tener Estos desfases Pero como líneas generales Porque esto es un tema Muy Podemos llamarlo así Muy sui generis Muy temporal Por una cuestión de demanda Aquí lo central Del mensaje Es que En líneas generales Digamos Por todos Por todos los fenómenos Internacionales Que han habido En cuanto al Al comportamiento De los commodities No hay que perder de vista De que Nosotros En líneas En general Como país Ya venimos Con una Reducción De ingresos Realmente Importante Por todo Lo que implica Los ingresos Por venta de gas Que afectan Tanto a IDH Como a regalías Solo como Dato ilustrativo En el 2015 Todo el país Que es Estos importes Llegan Tanto al gobierno Central Gobernaciones Municipios Universidades Vía Vía transferencias El 2015 Teníamos O registramos Un ingreso De 20.200 millones De dólares De bolivianos Perdón Anual Al año siguiente Fueron 11.500 Y para el 2017 Está presupuestado 6.500 Es decir Si nos vemos Dos años Hace dos años atrás Estamos hablando De más o menos Un tercio Un poco más Del dinero Que ya se percibía Entonces Esto tiene su causa Natural En todo el desarrollo De cómo han venido Fluctuando los precios Del petróleo Que impactan Obviamente Son bases de cálculo Para el cálculo Del precio del gas Entonces Todo esto Nos muestra De que en realidad Este es un Este 38% Es un aspecto Eminentemente temporal Pero lo grueso De todo esto Que obliga Evidentemente A la reformulación En la gestión pública De planes Proyectos Es este hecho Más grande Recordarán Seguramente Tiempo atrás Hubo un grave problema Que azotó A la gobernación Con el tema De los bloqueos Por menores ingresos Por regalías Pero esto No es una cuestión De decisión política De la autoridad En su momento Sino Este es un escenario Internacional Que obviamente Tiene sus Sus impactos Y está En la En la Si bien está En la gestión pública El poder Administrar Estos menores Ingresos Pero también Está Evidentemente En la población El tener La cordura Para poder Aplazar Poder priorizar Los proyectos Porque El dinero No se imprime El dinero El dinero Proviene De fuentes Que así mismo Lo financian Y en este caso Hay una reducción Importante Y es con lo que Hay que saber Trabajar En los meses Y por qué no Hasta en los años Que vienen Exactamente Licenciado Recordemos que Hace seis días El secretario De energía Minas Hidrocarburos De la gobernación Bruceña Erlan Solís Mencionó Que Santa Cruz Es el departamento Más afectado Por las caídas De la realidad Claro Por una Como le decía Por una Por una cuestión De volumen De producción Es lo que Lo que Lo que corresponde Pero Como le decía Esto es una Esto es una cuestión Que en proporciones Si bien afecta Un poco más A Santa Cruz Pero es Homogéneo Para todos ¿No es cierto? Porque tanto En este caso Las regalías Pero también Lleva a una reducción Veremos Que temporalidad Tiene este efecto Para En lo posterior Al resto De las De las entidades Territoriales Autónomas Por supuesto Que es menos Pero es algo Que le toca A todos En esto Es lo más Democrático O sea Baja Baja Para todos Sube Sube Para todos Con un juego Entonces estaríamos Hablando De que la producción Nacional De gas Natural Ha decaído En los últimos Tiempos En los últimos Meses Efectivamente En realidad Por ejemplo En líneas Generales Se exportaba A ambos Contratos Brasil y Argentina Más o menos Entre 55 y 60 Millones de metros Cúbicos Día Con esta bajada Que específicamente Corresponde a Brasil Estamos Bordeando alrededor De 40 Es decir Un tercio Menos Pero Explicado Por este fenómeno Temporal Que ha ocurrido Con Brasil Si esto se recupera En el corto plazo Probablemente Vayamos a llegar A estos mismos niveles Con la salvedad De que pudieran Demandar Este envío De los no consumidos Y habrá que ver En esos momentos Porque no nos olvidemos Que probablemente La mayor demanda Que tenga Brasil En este caso Se da Mayormente En los meses De abril Entre marzo Y abril Cuando Sus termoeléctricas Necesitan La mayor cantidad De energía Y es ahí Donde pudiera Darse Una compensación De los no consumidos Y de repente Ahí Habrá que ver Si es que Vamos a tener Algún inconveniente Como ya lo Lo ocurrió Con Argentina De que Amparados en el contrato Pues el país Tiene sanciones Por este Incumplimiento De contrato Será temporal O será progresivo Eso habrá que verlo Cómo está la producción Nacional Para que responda A estos contratos Muchísimas gracias Licenciado Carlos Barberí Estaba Licenciado Estamos la semana Con un cielo Nobulado Permítame a esta hora De la mañana Presentarle a usted Un buen consejo De la mano La mejor universidad La mejor universidad del país Y es que la familia Está unida A pesar de la distancia Y se preocupa Por sus miembros Más lejanos Una familia Siempre te espera Con los brazos abiertos Es por eso Que Universidad Técnica Privada Cosmos Es la familia Más grande Que tiene el país Inicio de clases Este 13 de febrero Desde Cochabamba La Paz Santa Cruz Puerto Quijarro Cobija La línea gratuita Es el 810 26 27 Muy bien Rápidamente Nos vamos Con nuestra unidad Móvil Yuvisa Zavala Se encuentra Con Sosísimo Paniagua Dirigente de la COP Así es Catarina Es justamente Acompañada de él Él es El secretario General de la COP Quien nos va A ampliar Más la información Sobre un paro Que estarían realizando En otros departamentos A favor también Del paro Que estaban realizando La semana pasada Los médicos De la Caja Nacional Muy buenos días Por favor Explíquenos Para que la gente También tenga mayor Conocimiento Aquí en nuestro departamento Santa Cruz Está también apoyando Este paro A nivel nacional Bueno yo creo Que hemos sido claros Nosotros el viernes Salimos una gran movilización En contra de la sentencia Constitucional Y en contra De aquellos médicos Que han hecho Uso y abuso Realmente de su autoridad Y de que estar Un paro Primero de 12 24 48 72 horas O sea han hecho Lo que han querido Con la Caja Nacional Y hoy día La COP Estreñamente La Centro de Aero Boliviana Lanza un paro A favor de los médicos Que están en contra De nuestros afiliados Y asegurados Yo creo que eso No lo aceptamos No podemos parar Por alguien Son la que no se entiende De la Boliviana La Paz Realmente a favorecer A favorecer En contra del tribunal Pero a la vez Es a favor de los médicos Y eso nosotros No lo vamos a hacer Si es a favor de los médicos No vamos a parar Un mínimo día Yo creo que realmente Seremos realmente Consecuentes Nuestros afiliados Y asegurados A la Caja No pueden seguir Botados ahí donde están Ellos siguen realmente De vacaciones Yo creo que eso ya Está de buen tamaño ¿Se conoce Si este paro solamente Va a ser de 24 horas O si se vaya a emplear Más adelante? No Sabemos que es el paro Hoy día Y los otros días Exigimos a la Boliviana Que convoque Un ampliado nacional De emergencia Para ordenar realmente El tema Que urge a los trabajadores O queremos esta vía laboral O queremos realmente Que vuelva el proceso Neoliberal A través del 21.060 Muchas gracias Con esta información Nosotros regresamos Con usted, Catarina Muchísimas Muchísimas gracias Yuvisa Estaremos atentas A este tema Continuamos con más Aquí en la revista El día Gracias Continuamos con más El señor Víctor Hugo Áñez Asesor de gestión Del gobernador Rubén Costa Nos acompaña esta mañana Los saludo Bienvenido Muy buenos días ¿Cómo está? Para brindarnos La información Y resaltar Lo más destacado En cuanto al informe De gestión Que ha brindado El gobernador El pasado viernes Sí Bueno Se ha hecho una evaluación De la situación De cómo hemos avanzado Este año Lo positivo que ha sido Pese a la crisis Con poder seguir La planificación Que estaba predeterminada Se han relevado Tres aspectos fundamentales Primero Que nosotros Como gobernación Veníamos anticipándonos A la crisis Por lo tanto Ya se habían tomado Las medidas necesarias Para ir Para ir Dilucidando Algunos problemas Que íbamos a poder tener Y para poder Corregirlos rápidamente Pese a ello En un afán Nosotros vimos Mucho de cálculo político Se niega la crisis Hasta el día de hoy Ahoga a los gobiernos Subnacionales A las entidades Territoriales Autónomas Que son las que más Sufren este impacto Y son las que tienen Que resolver Las necesidades Primarias De la gente Lo que están más cerca Del ciudadano Y hasta donde llegan Las principales Quejas El segundo aspecto Que ha sido fundamental Donde nosotros Hemos Basado la gestión Y el gobernador La ha basado Es en jerarquizar Los servicios Seguimos siendo El departamento Con los mejores Indicadores De desarrollo humano Seguimos avanzando En los servicios Básicos Que son derechos Fundamentales Que tienen Nuestros ciudadanos En el departamento Esa es una Política pública Que la venimos Ejerciendo Hace 10 años Que pareciera Que es un discurso Que se repite Una y otra vez Pero hay que Tomar en cuenta Que cuando se llega A la prefectura Rubén Costa Y ahora gobernación Los servicios Básicos Tenían una cobertura De menos del 50% En el departamento Más extenso De Bolivia Hoy Gracias a un trabajo Planificado Gracias a la jerarquización Y a priorizar Esta situación Podemos decir Que tenemos Un departamento Que tiene 98% De cobertura Agua potable Podemos decir Que tenemos Un departamento Con 95% De cobertura eléctrica En el más extenso Del país Y podemos decir También Que eso No ha recibido Un solo boliviano De ningún programa Nacional Ni del Tesoro General De la Nación Si no son Productos De los recursos Departamentales Y la tercera Base O pilar Fundamental De esta gestión Se habla De una autonomía Con garantías ¿Por qué hablamos De una autonomía Con garantías? Porque no podemos Tener sencillamente Una autonomía En papeles O como un marco legal La autonomía Tiene dos pilares Que son fundamentales Uno Es el marco legal Que ya lo tenemos Gracias a la lucha Que nace Desde Santa Cruz Pese a que se oponían Y nos sirvió Que nos titlen De separatistas Y otros estigmas Que nos ponían A nosotros En su momento Pero se pudo Tener una Bolivia Ahora con autonomía Y ahora necesitamos Que a ese marco legal Se pueda darle Un marco económico Porque no No se puede desconocer Lo que dice La constitución Política Del Estado Y esto es lo que Nos llama profundamente La atención Como nuestros representantes En la misma asamblea nacional Digamos No toman en cuenta Lo que dice La constitución La constitución Política Del Estado Dice Que se deben Asignar Las competencias Quiere decir Las tareas Las obligaciones Acompañadas De los recursos Económicos Para que se pueda Cumplir Estas competencias Y justamente Señor Victor Hugo Hablando de los recursos Económicos En esta oportunidad Que dice usted Hablando de crisis También La gente en casa Puede también Confundir este tema O tal vez asustarse Por el tema De crisis ¿Cómo podemos Nosotros analizar Esta situación En el tema De regalías En el municipio También Que ahora se va A disminuir Como lo ha sido El año pasado Y cómo van a afrontar El 2017 Bueno Nosotros hemos Planteado Un acuerdo Con Andecruz Al cual se ha arribado Hemos hecho Un corte Para volver A foja cero Con los municipios Donde se están cumpliendo Con las obligaciones Que ya estaban Contraídas De parte del gobierno Departamental Y que posteriormente Nos vamos a sentar Para poder debatir En función A cuántos son Los ingresos Que están viniendo Cuántos es Lo que va a recibir Cuáles son Las obligaciones Que tiene el gobierno Departamental Que cubrir Por mandato De la constitución Por mandato De las leyes Y posteriormente Hablaremos Y seguiremos Buscando Un aperfeccionamiento De esa política Pública Tan exitosa Como ha sido 50-40-10 Los municipios Lo han entendido Y tenemos que Volver a reflexionar Y mucho más Ahora cuando Nosotros mismos Hemos vuelto A anunciar Que se nos vienen Meses más difíciles Todavía por la baja De la compra Del gas De parte de Brasil Eso nos va a significar Nosotros tener 38% Menos en los ingresos Del presupuesto ¿Qué significa eso? Que ya venía recortado Estamos hablando De que un presupuesto De 2017 Que era similar Al del 2006 O sea Hemos retrocedido 11 años Económicamente Ya va a tener Una disminución Del 38% En los ingresos Que va a tener Ahora Eso significa Que vamos a tener Que seguir En base a una planificación Trabajando para ver Cómo vamos a solucionar Los problemas Que nos dan Cómo vamos a hacer Para poder detener O hacer una pausa En muchos programas Y proyectos Que ya le hemos hecho Hacer una pausa Debido a que hubiera En la baja De los ingresos Económicos Pero sobre todo Esto nos permite Reflexionar De que debemos Avanzar Con mayor celeridad De que debemos Trabajar Mucho más Seriamente Y sin dilatar La cosa En el tema Del pacto fiscal ¿Para qué? Para poder darle A los gobiernos Subnacionales A las gobernaciones A los municipios A las universidades La posibilidad De atender Las obligaciones Que le han dado Constitucionalmente Y por la ley Marco de autonomía Que se tiene Pero acompañado De los recursos Económicos Y debemos dejar De centralizar Los recursos Esto no es Solo un tema De recursos Un tema De concepción Del Estado Y un tema De la idea El concepto mental Que deben tener Nuestros legisladores Porque hay un ejemplo Sencillo Hablan del IDH Sin embargo Lo que recibe Santa Cruz Con el IDH No alcanza En este momento Para cubrir Las obligaciones Que el Estado Nacional Ha ido colocando Sobre los hombros De las gobernaciones Y de las alcaldías Con el famoso Tema del IDH Y de la bonanza O de la nacionalización Porque nos cargan Prediarios Nos cargan Seguridad ciudadana Bono de vacunación Ahora incentivo A la regalía Que es un tema De discusión Pues donde está La bonanza De yacimientos De YPFB Si le vamos A seguir dando plata A los que menos tenemos Entonces Se trata De que Conceptualmente El gobierno Entienda Que Bolivia Es un país Con autonomía Y comencemos A asignar Las obligaciones Pero acompañado De los recursos Necesarios Y no se trata Tampoco De que aparezca El gobierno Y diga No Creen impuestos Porque no podemos Descargarnos Sobre los bolsillos O sobre los hombros Del ciudadano Tiene que haber Una repartición De lo que ya existe En el gobierno Central Primeramente De forma Equitativa Correcta Con justicia Con inclusión social Para darle Lo que le corresponde En base a sus obligaciones Y después veremos Otras formas De ingresos Que pueden generar Los gobiernos Subnacionales Bien Para finalizar El día El pasado sábado Se llevó a cabo Un consejo Con los demócratas ¿Cómo evalúa Este día? Es muy positivo Cuando se reúne El consejo Departamental Del movimiento Demócrata social Porque es Para referirse A temas Que tenemos Ahora coyunturalmente En la sociedad ¿Entre ellos Cuáles se destacan? Entre ellos Se destaca Indudablemente La primer parte Habla sobre El 21 de febrero Los demócratas Vamos a seguir Defendiendo Los derechos Constitucionales Vamos a defender Una constitución Que pese a que No votamos En su momento Y lo dijimos Con el departamento Por esa constitución Somos los que más La defendemos Y no la tratamos De pisotear Cinco aspectos Fundamentales Decidió este consejo Primero es que va a haber Un gran movimiento Departamental Y a nivel nacional Con los demócratas Donde se viene La estructuración Interna Y orgánica Del partido Seguimos creciendo Y eso es importante Y eso obliga A que nosotros Tengamos un movimiento Constante Dirigencial Y armando Nuestras estructuras Políticas Rumbo a lo que Nosotros nos hemos Trazado Que se llama Gobernar Bolivia El segundo tema Que nos tiene Muy contentos Es el tema De la autonomía Los estatutos Pese al retraso Que ha existido Pese a todos Los obstáculos Que nos han puesto Ya tenemos un estatuto Con una declaración Constitucional Que vamos a trabajar Y vamos a trabajar Para que entre Plenamente en vigencia Para reconocer También algo Que es una victoria De todos los cruceños Y todos los bolivianos Que fue el puntapié Inicial Para dotarle a Bolivia De una autonomía Que fue la lucha Que se encabezó Desde Santa Cruz También habla Del respeto A la constitución Lo volvemos a repetir El tema El 21 de febrero ¿Por qué? Porque no podemos Permitir De que la decisión Y la voluntad Del soberano La cual ya ha sido Emitida Y ha sido ratificada Mediante Voto popular Siga siendo pisoteada Con Con ciertos Signos De De entendimiento O de querer Interpretar Una constitución Política Del estado Que es clarísima En cuanto a las Reelecciones Que pueden existir Y el otro aspecto Que es fundamental Deberíamos Preocuparnos Por los problemas Centrales Y no Conjunturales Del país El problema No es Evo Morales Aquí El problema Para finalizar Es cómo está La justicia El problema Es cómo está La crisis Del país El problema Es que vamos A nuestros hospitales Y veamos Las condiciones En las que están Ahí tienen Un paro De la caja Nacional Que tendría Que resolverlo El problema Es la pobreza Que tiene Nuestro país Y eso Es lo que Debemos Trabajar En vez De estar Preocupándonos De seguir En campaña Porque hace 11 años Que el movimiento Socialismo Que ingresó Lo único que ha hecho Es estar en campaña Para distraer Las verdaderas Problemáticas Que tiene Bolivia Le agradecemos Señor Víctor Hugo Áñez Asesor de gestión Del gobernador Rubén Costa Quien nos dio Un informe completo Sobre la gestión 2016 Y para afrontar En esta gestión 2017 Muchas gracias Esperamos en otra oportunidad Nosotros continuamos Con más Muchísimas gracias Nicole Continuamos Con más Porque Plataforma SOS Convoca Un cabildo Este 21 de febrero Un cabildo En lucha Para la democracia Estamos con César Álvarez Y Eduardo Gutiérrez Buenos días Coméntenos un poquito De esta convocatoria Buenos días A toda la teleaudiencia Primero que nada Queremos Presentarnos Mi persona Representa A la plataforma Ciudadanos Unidos Por Bolivia Bien Esta iniciativa No solo Nace acá En el país También tiene Sus orígenes En Gente residente En Estados Unidos En España En la Argentina Pues Esta iniciativa Nace A raíz De La voluntad Es la manifestación De la voluntad Del ciudadano De a pie Somos aquellas personas Que no nos sentimos Representados Por los movimientos Sociales Por un conglomerado De seis mil personas Que quieran venir A modificar La constitución A querer Vulnerar El voto Que se ha Expresado A través del referéndum La voluntad Del soberano El 21 de febrero Pasado Pues justamente Somos los ciudadanos Que hemos decidido A través de las redes sociales Expresar esta voluntad Y así es que hemos convergido Varias plataformas Para poder Este 21 de febrero Salir Como ciudadanos Libre pensantes Independientes Gente Gente no pagada Como se califica A otras personas Gente que tenemos Que debemos Defender el derecho A disentir Contra las políticas Abusivas Contra las políticas Los excesos Que está teniendo Eduardo por favor Haga la invitación Dirigida A quienes tienen Que asistir A este cabildo El 21 de febrero O un año Justamente De lo que fue El referéndum Así es Bueno Saludar A esa población Cruceña Esa población Boliviana Hermosa Digna Soberana Que ha ejercido Un voto Que ha manifestado Su opinión A través del voto Algo que le compete Solamente Al ciudadano boliviano La patria Es de todos No es solamente De unos cuantos Nosotros Como plataformas unidas Ciudadanos de a pie Como usted Y como nosotros Los convocamos A un gran cabildo El 21 de febrero Para defender La democracia Para defender La libertad Pero sobre todo Para defender La dignidad Que tenemos Como bolivianos De poder elegir El pueblo ya eligió El pueblo dijo No Hizo absolutamente Todas las consideraciones Necesarias Y esperamos Nada más Y nada menos Que aquellos Que juraron Respetar Y hacer respetar La constitución Política De Estado Se dediquen A eso Lo que el boliviano Quiere Es que Los gobernantes Se dediquen A hacer gestión Que comiencen A trabajar Los verdaderos problemas Y que no intenten Seguir en el prorroguismo Hasta el 2025 Nada es más importante Que la voluntad Del soberano No hay agenda Más importante Por muy bonito Que se le ponga El nombre Agenda patriótica Lo que aquí vale Es lo que piensa El pueblo Lo que piensa El ciudadano Y por eso Para todas las personas Que quieran coherencia En su gobernante Que demuestren Con actos Lo que dicen Con palabras Asistamos Este 21 de febrero Todos unidos Porque con la unidad Es posible Que podamos formar Un mejor país Y dejemos un país Libre en democracia A todas nuestras descendencias Muchísimas gracias A un año Del no Al presidente Evo Morales Con su reelección Nosotros estamos Con SOS Bolivia Que los invita Este 21 de febrero Nosotros nos vamos A una pausa Retornamos con más Al volver Aquí en la revista Al día Y continuamos con más Acá en la revista Al día Juntamente con Nicol Ahora ya estamos En lo que es el momento Del Whatsapp Donde todos ustedes Pueden escribir Nicol ¿Cómo tienen que hacer Para escribir al Whatsapp? Simplemente Ustedes agreguenos Como contacto Y enviarnos Un mensajito Tal vez está de cumpleaños Tal vez quiera mandar saludos Cuéntenos que tal su día Preparó el desayuno De 5 minutos Y nos los quiere mostrar El Whatsapp Entonces está habilitado Para todos ustedes Así es Nicol Empezamos entonces Rápidamente a leer Los mensajitos Y vamos a ver Quien nos escribe A esta hora de la mañana Dice hola a todos Los que están en la red Me llamo Oscar Dice voy a leer Dos mensajitos yo Y le paso a Nicol Para que usted lea también Hola buen día Soy Carmen Dice mando un saludo Para toda la familia Cotoqueña Gracias Yo me despierto Con la revista Saludos a Cotoqueña Saludos Saludos a Cotoqueña Ahora si El próximo saludito Dice hola buenos días Saludos como están Saludos para todos Dice soy Nayeli Medrano Que tengan buen día Señora Nayeli Un beso inmenso Gracias por escribirnos Esta mañana Buenos días Dice por acá también Escriban su nombre Pero igual Le deseamos buenos días también Ahora si vamos a leer Este mensajito Dice hola a la revista Mando saludos De aquí Barrio El Dorado Dice un saludo Para todos El Barrio El Dorado Entonces también Nosotros ni llega A la sintonía de Bolivisión Y le mandamos saludos Así es Hola buen día Este es el mejor programa Que lo veo todos los días Mando saludos a Fernanda Suárez Dice también Mando saludos A los peloteros De la iglesia Jesucristo vive Y también saludos a Melisa Vargas Ahí estaba Su nombrecito también De él Para que sepamos quién es Seguimos entonces Leyendo los mensajitos Nicole ¿Quién envía saludos? Dice buen día Me llamo Lucindo Peña Saludos Los veo desde El Torno Con toda mi familia Gracias a la familia Del Torno también Que sintoniza La Revolivisión Exactamente Ahí hay otro mensajito Nicole Dice buenos días La revista del día Soy Marisol Prudencio Mando saludos A Alex Ese también Que bueno Muchos saluditos Vamos a ver este otro mensajito Hay un audio Pronto lo vamos a estar leyendo el audio Pero también dice Hola buenos días a todos Quiero saludar al Torno Dice me llamo Noemí Mamani Saludo para Noemí Mamani Ahí está Vamos a recibir más mensajitos Nicole Ahí está Uy Esperando el mensaje Dice Esperamos un momentito Hay alguien que está escribiendo también Está escribiendo Que la gente nos ve que estamos en el momento Whatsapp Y la gente empieza a escribir Y de verdad que se llena Toda la bandeja Para poder leer Hola la revista del día Los veo todos los días Desde el barrio 2 de agosto Un saludo cordial Para Caterine Atentamente Rafael Hacemos llegar por supuesto El saludo a Caterine Ella también Le va a enviar En minutos nada más Le agradecemos a Rafael Ahí está otro saludito Dice Hola me llamo Verania Dice Mando saludos a toda mi familia Y manda también un poemita Me llamo Verania Envío saludos a toda la familia Peña Saludos también para la familia Peña También vamos a mostrar otro saludito Quiero saludar a la familia Mamani En Puerto Rico Dice Wow Saludo entonces para la familia Mamani Que está en Puerto Rico Ahora sí Otro mensajito Nicole Ahí está Muy bien Vamos a leer rápidamente Dice Hola a la revista del día Buenos días Me llamo Juan Sánchez Ardaya Señor Juan Buenos días Le mandamos saludos desde la revista Ahí está otro saludito También que vamos Uy llegaron hartísimo Hola buenos días Me llamo Lucy Lo veo desde el plan 3000 Se ven muy guapas Dice saludito Saludos hasta el plan 3000 Gracias Lucy Saludos también para vos Gracias por sintonizarnos Todos los días Ahí está Nicole Otro mensajito Vamos a ver Leemos rápidamente Dice Hola buenos días Al día siempre con Bolivisión Dice que hicieron un saludo De Fabiana Me llamo Elías Aquí está Fabiana Muy buenos días Le mando un beso inmenso a usted Y que la pase bien todo este día Sea un día de mucha bendición Seguimos leyendo los mensajitos Nicolás Claro Sí vamos a leerlo Los que podamos Porque dice Hola muy buenos días A la revista El día de Bolivisión Está súper su programa Dice soy Brian del Tornos Y saludo a la familia Morón Vargas Sigan así Éxitos Gracias Nuestro amigo también Mucha gente mire en el Tornos Exacto Hola buenos días Dice me llamo Juan Y mando saludos a mis padres Desde Los Lotes Barrio Los Lotes Un saludo hasta el Barrio Los Lotes También Ahí está Hola buen día Me llamo Samuel Y saludo a mi amorcito Raquel Dice wow A ver Nicole Hola buen día chicas Se ven magníficas Dice gracias Hoy hace poco Veo el programa Pero me encanta Nicole Me encanta tu estilo Saludos Y mándale un beso Nicole Muchísimas gracias Por lo de magnífica Ahí vamos a estar Nosotras también Mandándole un beso Muy grande Magnífica ¿De dónde? Dice para acá Pero igual nos sentimos contentas por sus halagos Muchísimas gracias Hola buenos días a todos Quiero saludar el Tornos Dice me llamo Noemí Mamani Quiero saludar a la familia Mamani Y está escribiendo Sigue que estamos en un desayuno riquísimo Con toda mi familia Y saludo para ustedes chicas Dice Un beso Un beso Manden fotos chicos Del desayuno Leemos unos más O ya no Uno más Ahora si Hola buen día Atentamente Javi Dice un beso A tan lindas conductores Gracias Gracias por lo de lindas Gracias por lo de bella Y magnífica Nos encanta que la gente De verdad nos envíe sus mensajitos Pero también queremos Que ustedes nos envíen Sus fotografías Para que los conozcamos Con muchísimo cariño Le vamos a hacer enviar Sus saludos Un beso inmenso Entonces para toda esa gente linda Que está día a día mirando nuestra programación De la Red Bolivisión La revista al día va a estar que arde Ahora si tenemos muchas entrevistas También Nicole Que nos vamos a ir con Alex Vamos a cerrar el momento de Whatsapp Pero vamos a volver Así que usted atente El señor Milton Claros Ministro de Obras Públicas Fue interpelado Este pasado sábado Justamente sobre el caso La Mía Y para ampliar esta información Nos acompaña el señor Bendigno Vargas Presidente de la Brigada Parlamentaria Cruzeña Don Bendigno ¿Cómo está usted? Buenos días ¿Cómo está? Buenos días Un saludo a toda la audiencia De la Red Bolivisión Bien ¿Cuál fue el resultado De esta interpelación? Bueno Lo que se ha podido aclarar Ha sido que No depende directamente Del ministerio Toda la administración aeronáutica Hay una organización De aeronáutica civil Hay una dirección general De aeronáutica civil Y por otro lado Está ASANA ¿No? Entonces el ministerio Entra como una especie De supervisión Entonces según las investigaciones Que ha presentado Que ha hecho el informe El señor ministro Acá con claridad Se puede notar De que la aeronave Ha caído Por falta de combustible ¿No? Eso es lo que Lo que hemos podido Percibir nosotros Aunque los diputados Interpelantes De los siete interpelantes Solo estaban dos Y cinco estaban De vacaciones No asistieron Entonces siguen Sosteniendo algo Que no viene al caso Porque quieren seguir Haciendo política De ello Don Benigno ¿Y quién emite El certificado De explotación aérea? ¿Quién da ese permiso? Si no es el ministerio De aeronáutica civil Es decir ¿Qué ministerio De aeronáutica civil? Ellos habían sido Depende del ministerio Pero son estas instancias Las que habían sabido Definir El certificado Porque la mía incluso Había sido Constituida El año 2014 En Bolivia Bien Y en este caso El ministerio de obras públicas ¿Cuál sería su responsabilidad? ¿Cuál sería su competencia? Solamente Es un supervisor Eso es lo que Lo que Lo que ha explicado ¿No? Ahora nosotros Para tener otra versión Tendríamos que hacer Totalmente una investigación De la documentación Pero lo que se ha demostrado Es eso Bien Son 13 ministros Aproximadamente Que han estado Bajo una interpelación Yo le consulto Don Benigno ¿Es un mecanismo Confiable O hay que ir Por otros mecanismos Para conocer información E investigaciones Sobre algunos casos? Es una figura legal Que Está facultado A la asamblea Que puede hacerlo Cualquier diputado Diputado O senador Y bueno Es la forma Más Más acertada Yo digo Para que una autoridad Designada Pueda rendir cuentas Ante un órgano Legislativo Y por ende Se pueda Hacer conocer A toda la población Yo digo Que es una Una Vía acertada Pero que además Creíble ¿No? Porque se demuestra Con la documentación Además eso se pasa A una investigación En muchos casos Se ha conformado Una comisión mixta Que tiene que estar Conformada Por diputadas Diputados Senadores Y dicen De Diferentes líneas Políticas Entonces ¿Qué más En qué más Se puede creer Si es que no se creería En ello? Aunque sabemos Que la gente Que no quiere ver Pues no lo va a ver nunca Y el sordo Que no quiere escuchar No va a escuchar tampoco Don Benigno Hay un analista político Que ha mencionado De que el gabinete Del presidente Evo Morales Está blindado ¿Qué puede decir al respecto? ¿Existe eso? ¿Existe protección Por parte del presidente A sus ministros? Nosotros no hemos notado Absolutamente eso Nada Porque ahí tenemos Tiene la libertad De Demostrar Porque ahí tienen Los interpelantes Mire Tienen Cada interpelante Que firma la interpelación Tiene media hora Para decir Todo lo que tenga Que decir Luego Tiene Similar tiempo O más Tiempo que requiera La autoridad interpelada Para aclarar A todas las preguntas En este caso Eran 18 Las preguntas Entonces Una vez concluida La aclaración O la respuesta Por parte de la autoridad Interpelada Los interpelantes Tienen De a 15 minutos Más Cada uno Para volver A la réplica Y finalmente Similar tiempo Tiene la autoridad Interpelada Esa es La forma Como se desarrolla Una interpelación Bien Este analista Que yo le comento El habla justamente Porque aproximadamente 13 ministros Ya han sido interpelados Varios de ellos Que ya no están Ocupando el cargo Y todos han logrado El voto de confianza Pese a algunas irregularidades En algunos casos Por supuesto Que De todas las interpelaciones Yo Como Diputado He asistido solamente A unas tres No he asistido A las demás Porque En otro caso Está nuestra El diputado Que es nuestro alterno Nosotros No siempre estamos En todo Entonces Yo no puedo Hablar por todo Pero si puedo Hablar por los que He asistido Bien Estamos hablando Sobre este tema Importante Entonces ¿Cuál sería El paso a seguir Don Benigno En este caso Sobre el caso La mía Perdón Independientemente A la erosión De las autoridades Bolivianas Continúa su investigación Las autoridades De Colombia Y por supuesto Que pueden hacerlo También en otras instancias Está permitido Eso Por la ley Entonces Una vez que concluya Esta investigación Si hay Los indicios Pues seguramente Tienen que haber Responsables ¿No? Porque No se preveó Todas Las previsiones De combustibles Sobre todo Para que haya tenido Que viajar Una movilidad Perdón Una aeronave Hasta descender En el suelo Y tener que perder 71 millones Y estos responsables Como usted menciona Como lo dijo El ministro Milton Reitero Se demuestra Todas las aprobaciones Correspondientes Como debería De haber sido Como que hubiera Cumplido Con todos los requisitos Entonces ¿Quiénes tendría Que responder sobre esto? Entonces Acá Acá por eso Es que Para nosotros En nuestra conclusión Es que Faltó El combustible En el aire Y la aeronave Tuvo que caerse Por falta de combustible Si estuvo todo Porque dice ahí No hay que Con observación O se rechaza O se aprueba Eso es lo que nos dijeron Contundentemente En la interpelación No hay que Con observaciones Sale O sin observaciones Va a volar Aquí dice que Según Las versiones Que ha informado El ministro Es que La aprobación Es una sola O se aprueba O se rechaza La salida De la aeronave Perfecto Las palabras Del presidente De la brigada Parlamentaria Cruceña El señor Benigno Vargas Acompañándonos Hablando De este caso Importante Sobre el accidente De la mía Don Benigno Bueno Estaremos siempre aquí Hoy es El informe De la presidenta De la cámara De diputados Va a ser En la casa De la cultura Raúl López Reis En la plaza 24 de septiembre Bueno Están invitados La población A poder asistir Eso va a iniciar A las 8 y 30 De la mañana Bien Muchas gracias Don Benigno Sigamos con más Aquí en la revista El día de Bolivicio Con el auspicio De paseña Estación Carnaval Tres meses De diversión Presentamos El Carnavalero De Bolivisión El Carnavalero De Bolivisión Llega por supuesto Hasta la revista El día Con todas las actividades Imperdibles Porque tal vez Usted no pudo Al fin de semana A las actividades Pues en esta ocasión Nosotros se los vamos A presentar En este sector Tan esperado Como es el Carnavalero Claro que sí Nicole Estamos cada vez Más cerca De la fiesta Grande de los cruceños Y nosotros Aquí en la red Bolivisión Le llevamos toda la información Hasta su casita Claro que sí Le cuento a Caterina Y le contamos A toda la gente También Que la ACCC Cumplió 35 aniversarios 35 años Por supuesto Estuvo festejando Con todas las reinas Con toda su alegoría Con las comparsas También Y soplaron a ver La número 35 ¿Quiere verlo usted? Queremos ver este festejo Grande de la ACCC Adelante Entre reinas Y comparsas La ACCC Celebró su 32 aniversario La asociación Cruceña Comparsa Responsabilidad Social Corazón Carnavalero Solidario Una manilla Un regalo Bueno Esto es lo que Querían las comparsas Esto es lo que Queríamos dar Todos los años Las comparsas Trabajamos para ello Nos distendemos Un poquito De lo que viene a ser El quehacer cotidiano Y el quehacer Para organizar Un carnaval Que es bien fuerte Pero lo hacemos Con ganas Con Queremos esta institución Queremos a Santa Cruz Por eso estamos acá Con 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 las más de 500 comparsas Bueno Carnavalera presente En los 32 aniversarios De la ACCC Muy contentos Compartiendo con los comparseros Con las demás reinas Todas bellísimas Todas muy alegres Así que Bueno Estamos empezando Recién este festejo Buenas tardes Mi nombre es Gabriela Holbeck Tengo 20 años Soy representante De los carnavaleros Muy feliz De estar aquí Compartiendo Con tantas personas La alegría Todo lo que Caracteriza El carnaval Está aquí La fiesta se realizó En el balneario Hotel Mora Grande Y contó con la presencia De la reina del carnaval Pamela Primera Presente por supuesto En el aniversario De la ACCC Desearles muchísimas felicidades Que sigan trabajando Por el carnaval cruceño Como lo están haciendo Cada vez más organizado Cada vez Están poniendo más empeño Las comparsas Están participando Este año Vamos a tener Un curso muy participativo A diferencia de otros Va a ser un carnaval inolvidable Yo creo que La sonrisa Habla por sí sola Y aparte Que me encanta El carnaval Lo disfruto muchísimo Cada evento Cada acontecimiento Donde voy carnavalero Para mí Es una emoción Tan grande Compartir con toda la gente De mi pueblo Compartir Y recibir tanto amor Tanto cariño Entonces el cansancio Se hace a un lado Y solo queda disfrutarlo Encantadísima De una actividad más Sin duda alguna La ACCC Mi nombre es Laura Engraña Soy reina de los vagabundos Y de la G8 Mi nombre es Andrea Soares Soy la representante Y la reina de los piratas Estamos aquí compartiendo Junto a todos En este evento solidario ¿No? Por lo que 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 Asimismo contó Con un despliegue Impresionante A la altura Del evento Que se denominó Corazón Solidario Estuvimos viendo El aniversario De la ACCC Felicidades Por supuesto 35 años Y la reina Como siempre Despampanante Claro que si Ahí veíamos Bastantes reinas Disfrutando De la alegría Del carnaval De la estación Carnaval Todos nos sintonizamos Con esta estación Que es realmente Esperada por los gruseños Y alegría Para toda Bolivia ¿Y sabe quién También se preparan? ¿Quiénes? La ciudad De la La Villa Primera de Mayo Presenta a su reina La Villa Primero de Mayo Oficializó su carnaval Con la participación De reinas invitadas Y con la presencia De Pamela Primera Soberana De la gran fiesta De los gruseños Le digo a todos los carnavaleros Que disfruten De este carnaval A los sanos Que la pasen muy bien Alegres y felices Que el carnaval Es para disfrutarlo Para adelante ¿Cuáles van a ser Las actividades carnavaleras? Bueno empezamos Hoy la apertura Luego viene El Café de Reina También tenemos Una serie De actividades Como actividades Esportivas El Mi Bikini El Mi Pierna Y otra más Y luego la gran fiesta Del Corso De la Villa Primero de Mayo No se lo pierdan Que el viernes 24 de Febrero La comparsa coronadora De la Villa Quedaron satisfechos Y agradecidos Donde ya se gestiona Para que los chabacos Pasen un día Del carnaval En la Villa Es divina Agradecerle Por haber Presentado Aquí en la Villa Primero de Mayo Por acompañarnos Agradecerle A toda su comparsa Muy felices De tenerla Y honrados Por su presencia Y ya se listan Para su gran corso Tradicional Y los tres días De mojasón Ahí estaban En la plaza principal De la Villa Primero de Mayo Comenzó el carnaval Ahí Nicole Claro que sí Comenzó el carnaval Y la reina También está En todos lados Como es Pamela Se da tiempo Para asistir A diferentes actividades Pero quien está a tiempo También es usted Porque le vamos a dar Excelentes sugerencias A esta hora de la mañana Porque llegó la estación Del año En el clima Que cambia En todo el país Y no No es el verano Ni el otoño Es la estación Del carnaval De paseña Así es Ponete En el clima De fiesta Y disfruta De la coronación De la reina Un gran show Con la participación De 20 reinas Presentación De danzarte Y la presentación De la reina Al pueblo cruceño No te puedes perder Se va a realizar El 18 de febrero En el Cambodromo Ya saben Entonces les vamos a ir Dando la estación Que usted debe seguir Aquí en la revista El día Porque estamos todos En estación carnaval Seguimos hablando De las diferentes Actividades carnavaleras Porque le cuento Que en esta oportunidad La comparsa con Jonazo Presentó a su reina Son más de 20 Integrantes Que conforman Esta comparsa Y le cuento también Catarina Y a toda la gente Que van a participar De la precarnavalera Los cojones Es una comparsa nueva Donde sus integrantes Tienen discapacidades De creentes Pero para ellos Esto no es un impedimento Para poder pasarla bien Bueno yo le digo A todos mis comparseros De que estoy muy Orgullosa Y contenta De representarlos Y completamente Alegra Y al igual que ellos Y les prometo Un carnaval De mucha alegría Con sana diversión Como ya verán Estamos ya listos Solamente esperando El paso del corso Y luego ya los tres días De mucha alegría Y de roche Paulina Primera Es la reina De los cojones Con más de 20 integrantes Bueno primeramente Porque ella Impresna Mucha felicidad Mucha alegría Es una persona dinámica Y todos hemos decidido De que ella nos represente En este carnaval Que es la fiesta grande De los cruceños ¿Cuántos años de vida carnavalera Tienen ustedes? Nosotros ya tenemos Muchos años de vida carnavalera Pero hace unos cuatro años atrás Nos hemos puesto bien La camiseta La casaca Y hemos ido yendo Mejorando Año tras año Estarán presente En la primera preca Con la temática Universal Con el auspicio de Paseña Estación Carnaval Tres veces de diversión Hemos presentado El carnavalero De Bolivisión Seguimos con más información A esta hora de la mañana Recordemos de que La maternidad Estuvo con un paro De 24 horas Y hoy tenemos invitados Como Andrés Panoso Dirigente de Trabajadores De La Maternidad Bienvenido acá A la revista El Día Es un gusto tenerlo Para mi el gusto Estar acá Hoy el tema Que vamos a tocar Sobre los trabajadores Firman acuerdo Con autoridades De La Maternidad Si Gracias a Dios Podemos decir A la población A los trabajadores Que hemos llegado A un acuerdo Hemos tenido Si que realizar Esta extrema medida Para ser atendidos Sin embargo Se ha firmado Un hasta complementario A la que ya habíamos Firmado el 30 Noviembre del año pasado Donde se Han establecido Que puntos se han cumplido Que puntos no se han cumplido Los puntos no cumplidos Se van a atender A partir del día de hoy En trabajo de comisiones Por tiempo y materia Hasta darle solución ¿Cuál han sido Los acuerdos arribados? Bueno El tema de las vacaciones Se va a empezar a atender Desde el día de hoy La jefatura de personal Con una comisión Que han elegido Los trabajadores Vamos a trabajar Para que empiecen A salir Principalmente A los que se debe Y a tres gestiones Y de acuerdo A los servicios Priorizados Exactamente Usted lo mencionó Trabajadores También podrán Tomar vacaciones Así es Los trabajadores Podrán Empezar a salir Haciendo uso De ese derecho Constitucional Y establecido por ley Por otro lado También hemos Resuelto Que se va A viabilizar El arreglo De las máquinas Industriales La instalación De caldero En el tema De lavandería Que era otro tema Álgido Donde los trabajadores Estaban trabajando Muy inadecuadamente Asimismo En los otros puntos Se ha avanzado En realidad Bueno Queremos decir Que ha habido Predisposición De parte de las autoridades De la Secretaría De Salud Y Políticas Sociales Para que esto De una vez se resuelva Y evitemos Más medidas de presión Esperamos Que esta vez Se cumpla todo Y podamos Ponernos al servicio De la población Sin ninguna interrupción En este caso No habrá descuentos Por los días De paros realizados Estamos hablando De 24 horas Si, ese es un punto También donde se ha llegado A un acuerdo De que Al reconocer Que habían puntos No resueltos Incumplidos Este anuncio De descuento A los trabajadores Se ha establecido En esta hasta también De que no habrá Ningún descuento O sea Ninguna represalia Por las medidas De presión realizadas Por parte de los trabajadores ¿Con quienes llegaron A un acuerdo? ¿Qué autoridades? Las autoridades del hospital La dirección médica La gerencia La administración Recursos humanos En fin Todas las autoridades Del hospital Reunidos con El sindicato De trabajadores Y trabajadores de base Que han sido elegidos En asamblea Asimismo debo anunciar De que De todas maneras Este acta Será puesto a consideración De todos los trabajadores En una asamblea Que se realizará El día de hoy A las 11 y 30 Eso es lo que corresponde El directorio ha firmado Este acuerdo Pero debe ser sometido A consideración de asamblea Que yo creo que los trabajadores Van a aceptar Porque en realidad Estamos cumpliendo Y estamos haciendo Respetar los derechos De ellos ¿Han quedado conformes Con este acuerdo? Si hay conformidad Por eso lo hemos firmado Y esperamos que también La conformidad Lo den los trabajadores Finalmente Donde a partir de hoy día Estarían dándose soluciones A todos los temas No resueltos anteriormente ¿Qué esperan De los trabajadores? Bueno De los trabajadores Esperamos siempre Contar con el apoyo Porque en realidad Lo que el dirigente hace Es luchar para que Sus derechos se cumplan Y en este caso Los trabajadores han respondido Como también la dirigencia Perfecto Muchísimas gracias Entonces ahí estaba Andrés Panoso Dirigente de Trabajadores De la Maternidad Llega a un acuerdo Y para nosotros También es gratificante Porque hemos seguido Este tema Con mucha investigación Nosotros nos vamos A un corte Y retornamos con más Acá en la revista Desde el centro De comunicaciones De aquí voy a darles Saludo a Luis Santa María Con el pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Ya empezamos Una nueva semana laboral Que rápido se nos está yendo Este mes de enero Y bueno Hablemos del clima Porque en la ciudad Santa Cruz Se prevé sol parcial La temperatura más alta Pasará acercándose A los 32 grados Pero sí vamos A tener humedad Alrededor de las regiones De alta actitud Como en Cochabamba Donde sí se prevé Una tormenta dispersa La temperatura llegando A 25 Y también cerca De el norte de Bolivia Bueno Moviéndonos alrededor De las regiones De alta actitud 18 la temperatura Más alta en Ururo En Ururo perdón 16 en la ciudad De Potosí Esperen tormentas Mayormente aisladas En la ciudad de La Paz La temperatura llegará A 15 grados También con tormentas Mayormente aisladas Moviéndonos hacia el sur En Valle Grande Y en la ciudad de Tarija Las temperaturas Van a estar acercándose A los medios 20 grados Esperen tiempo Parcialmente nublado Tormentoso 22 va a ser La temperatura más alta Para la ciudad de Sucre Y moviéndonos hacia el norte En la ciudad de Cobija Y en la ciudad de Trinidad Las temperaturas llegarán A los bajos 30 grados Esperen tormentas También mayormente aisladas Santa Cruz Una tarde mayormente cómoda Pero hacia San Ignacio Es la ciudad De Puerto Suárez Donde Puerto Suárez Tendrán un día cálido También esperen Tormentas mayormente aisladas Bueno Con su pronóstico Extendido para la ciudad De La Paz Al día de hoy Con tormentas aisladas Y moviéndonos Para el resto De la semana laboral Esperen tiempo Parcialmente nublado Con temperaturas Mayormente cómodas No se prevén Muchas precipitaciones Bien Para el próximo 18 de enero Será interpelada La ministra de Medio Ambiente y Agua La señora Alexandra Moreira Para ampliar esta información Nos acompaña esta mañana El diputado Henry Cabrera ¿Cómo le va diputado? Bienvenido a Bolivisión Buenos días Gracias por la invitación Efectivamente Esta interpelación Estaba agendado Para el mes de diciembre Del 2016 Pero ha sido trasladado Este mes de enero Este miércoles 18 de enero Estará siendo interpelada La ministra de Medio Ambiente y Agua La ministra Alexandra Moreira Quienes solicitaron la interpelación Son diputados de oposición De Unidad Demócrata Y del PDC Por lo tanto Estaremos presentes En la asamblea Escuchando además La respuesta De las 38 preguntas Que hicieron Conocer Que solicitaron Las y los diputados De la oposición En concreto ¿Qué temas Ella tendría que responder? En concreto Los puntos importantes Tenemos preguntas Desde ¿Cuáles han sido La planificación En el tema De EPSAS Para la Para que se pueda Garantizar El suministro De agua potable En la ciudad De La Paz Y El Alto Otra de las preguntas También pero que no veo Muy importante Es por ejemplo El por qué No contestaron Llamadas El 10 y el 11 De noviembre No lo veo Tan importante Pero también hay preguntas Muy importantes Por ejemplo La planificación Y de qué manera Además se ha ido Abasteciendo Una vez que se hace Conocer La falta de agua potable En la ciudad Del Alto Y en la ciudad De La Paz Bien El gobierno Central Justamente Ha proyectado Esta crisis Del agua Ha proyectado Cómo solucionarlo Y se garantiza De aquí para adelante Claro que sí Hacer conocer Además a la población En Santa Cruz El 70% Del presupuesto Económico De la inversión En el tema Del agua En nuestro departamento Es con los recursos Del gobierno central En la ciudad De La Paz Una vez que se Conoce La falta De agua potable El presidente Evo Los ministros Han ido trabajando Para que en primera instancia Se pueda solucionar La falta de agua potable En segunda instancia Se pueda planificar El abastecimiento Y podamos tener Más crisis del agua Como se lo ha llamado Por lo tanto También es responsabilidad De la ministra actual De las autoridades De EPSAS Vice ministerios Direcciones nacionales Es importante Planificar Pero también recordar A la población Que el abastecimiento De agua potable En la ciudad Del alto Y en La Paz Es prácticamente De las lluvias Que caen Y que se pueda Juntar O administrar En las represas Que se tienen Por lo tanto Estamos conscientes Y vamos a escuchar La respuesta De las 38 preguntas Y después de eso Estaremos dando El voto de censura O el voto de aprobación Del informe De la ministra Alexandra Moreira Este 18 de enero En la asamblea Legislativa Plurinacional Bien Diputado El presidente Evo Morales Ha aceptado Que hay algunas falencias Dentro de los ministerios Algunos problemas Que se van a solucionar La ministra Alexandra Moreira Usted como califica Su gestión Efectivamente El presidente Evo Ha manifestado En muchas oportunidades Varias oportunidades Que van a haber Cambios En el gabinete Ministerial Están presentando Su renuncia Ellos El 22 de enero Como corresponde Y el 23 Estaremos conociendo A los ministros Ministras ratificados Y a los nuevos ministros Esta gestión Del ministerio De medio ambiente Y agua Me parece que No ha acompañado El ritmo Que tenía El trabajo Del presidente Evo Morales Nosotros somos Muy críticos Y autocríticos A la hora De evaluar A nuestros ministros ¿Y por qué se da esto? Se los nombra Se les da La confianza Para que puedan Acompañar En la gestión En el trabajo En coordinación Con los gobiernos Autónomos Departamentales Los municipios Y además Recogiendo Las necesidades De la población A ministras Y a ministros Se les da La confianza Pero prácticamente Hay algunos ministros Y ministras Que no han acompañado El ritmo de trabajo Y el compromiso Que tiene el presidente Evo Morales Por lo tanto Nosotros Una vez Escuchado Las respuestas De estas 38 preguntas Que hicieron los diputados De oposición Estaremos evaluando Y ese mismo día Dando el voto De censura O el voto De aprobación Para que pueda Conocer la población Nosotros seremos Muy críticos A la hora De evaluar La gestión De cada uno De los ministros Y este Miércoles 18 de enero Estaremos evaluando La administración La ejecución Que tuvo El ministerio De medio Ambiente Y agua Y la población Estará conociendo Cuál ha sido Nuestro resultado Y cuál ha sido La justificación De nuestro voto Para finalizar La entrevista Diputado El vicepresidente Adolfo García Linera Ha llamado flojos A los diputados Que no Asistieron A la interpelación Del ministro De obras públicas Que pasa con esto Y ha anunciado Descuentos Que pasa con este tema Porque no participan Si son los que interpelan Son los que piden La interpelación Primero Nosotros Saludamos Las palabras Del vicepresidente Él Como presidente Nato De la asamblea Legislativa Plinacional Por ejemplo Hice una recomendación El día Sábado En la interpelación Al ministro De obras públicas De siete diputados Que solicitaron La interpelación Al ministerio De obras públicas Simplemente Asistieron Dos Cinco diputados Hombres y mujeres Me parece Que seguían Aún de vacaciones O no Se incorporaron Quienes solicitan La interpelación Son los primeros Tenemos nosotros La opción Con total claridad De poder habilitar A nuestros suplentes Una semana Al mes Y estos diputados Con seguridad Que han debido Habilitar a sus suplentes Pero más La llamada Atención Es la llamada Moral El diputado Que solicita La interpelación Tiene que estar En constante Coordinación Con la presidenta A la cámara De la cámar De la cámar De la cámaras De la cámaras Solicitando La información De cuándo Será la interpelación Para que pueda Planificar Sus actividades Y él estar presente Y no habilitar Al suplente Por lo tanto Nosotros también Queremos manifestar Que este miércoles Estén todos los diputados Interpelantes Y no haya excusa También Como ha ocurrido Este día sábado En la asamblea Legislativa plurinacional Perfecto Las palabras Del diputado Henry Cabrera Acompañándonos Y hablando de temas Importantes Diputado Muchas gracias Muchísimas gracias Solamente quiero Comunicar a la población Estaremos con el presidente Evo A las 10 de la mañana En las oficinas De la CAINCO Estará también El ministro de economía En una reunión Con los empresarios privados Inmediatamente Se estará dando Una conferencia de prensa Nuevamente recalcar La invitación también De nuestro presidente De la brigada A las 8 y media Estamos iniciando Con el informe De gestión De la presidenta De la cámara De diputados La diputada Gabriela Montaño Quien también Tiene la confianza Por parte de los diputados Y los senadores De Santa Cruz Para que ella pueda Ser ratificado Y en la tarde Estarán haciendo Conocer ya Los nombres De las personas Que estarán conformando La nueva directiva 2017 2018 Santa Cruz Está dando El voto de apoyo Por el trabajo Realizado La coordinación La manera Como lleva Las sesiones De la asamblea Perdón De la cámara De diputados A la compañera Gabriela Montaño Como presidenta De la cámara De diputados Bien Actividades importantes Que menciona Nuestro invitado El diputado Henry Cabrera Con esto Cerramos esta entrevista Y seguimos con más Aquí en la revista El día de Bolivisión El día de Bolivisión Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que fue ella La que pidió Esta receta Este es raro Porque a este no le gusta El cuatro quesos A Mateo Que es mi otro hijo Le encanta Este no le gusta Oiga sabe que ayer comí ¿Por qué cuatro quesos? Sabe que ayer comí ravioli Pero me faltó algo ¿Qué le faltó? La salsa Sus ingredientes Sus recetas Así que vamos a la receta Vamos a la receta Adelante para que usted En casita Ahí tome su libro Su lapicero Y empiece a anotar Ravioli cuatro quesos 250 gramos De queso roquefort 150 gramos De queso muzarella 150 gramos De queso gruyere 150 gramos De queso parmesano 500 cc De crema de leche Una cucharada De mantequilla Nuez moscada Perfume de ajo Sal y pimienta Ahí está Es 150 gramos De queso roquefort No 250 ¿Verdad? 150 para que estén Todos los quesos Tienen que estar El igualito El igualito Ahora bien Arrancamos con la preparación Fíjate vos Acá yo tengo Tengo los cuatro quesos Que tengo Dos quesos Que son blandos Que son blandos Y tengo dos quesos Que es semiduro Y otro que es duro Fíjate vos Tengo los cuatro tipos de quesos ¿Te acordás que el otro día Yo te decía Cómo es que se clasifican Los quesos Sí Los quesos se clasifican Según la dificultad del corte No como te cuesta cortarlos Entonces tenés Blandos Semiblandos Y tenés duros O semiduros Y tenés duros Así que La combinación Tenemos Queso mozzarella Roquefort El bruyere Y el queso parmesano ¿Vos cuál es el queso Que más te gusta? Este está sin micrófono Parece que no le gusta No le gusta A ver el micrófono Vení acercate acá Acercate acá ¿Cuál te gusta vos? Me gusta Ni uno ¿Cómo que ni uno? No te gusta el queso Algo le vas a decir Le vas a mandar a alguien Saludos vos O no le ibas a mandar saludos Ah sí Le voy a mandar saludos A mi madre Ah Pero es porque te dijimos ¿No? Por si me di Este es un personaje Hola ma Hola ma Le dice Pero te está mirando No sé si te está mirando Un poema Te está mirando Bueno sí La está mirando Cómo no lo va a mirar Escuchame Agustín Vamos a empezar a hacer Lo que es El perfume de ajo Voy a empezar a calentar Acá tengo una La olla hirviendo Lo voy a poner en esta En el fuego de acá al fondo Presta atención Porque cuando uno dice perfume Ahí pensó Claro el perfume de ajo No Vamos a hacer el perfume de ajo Vos agarrás En el wok O olla grande Donde vamos a preparar Este El Todo lo que es la salsa Cuatro quesos Ya Lo hago acá Porque después me va a ser más fácil Pasar los ravioles Acá el wok Tiene mayor cantidad de espacio Muy bien Entonces ¿Cómo hacemos? Le pones mantequilla Una vez que le pones mantequilla Así el diente de ajo Cortado por la mitad Lo pasás por el fondo Perfecto Si no queremos No necesitamos Que el Que el Que lo pique O que se dejara Si que se deshaga Simplemente es una pasadita Es una pasadita nomás Es el perfume Que le vamos a dejar El perfume Por eso mismo No queremos que se llene de ajo No para nada Le vamos a pasar ¿Se imagina usted que te pase? El perfume Y queda la esencia Si quiere espantar La suegra Se pasa un dientecito de ajo Por acá Y la suegra no se va a acercar A saludarla Ni su esposa tampoco Es muy probable Es muy probable Es rica Las comidas con ajo Tienen una esencia ¿No? Tiene una esencia Bueno Mirá Crema de leche Crema de leche Le vamos a echar la crema de leche ¿Cuánto? 500 cc Y acá vamos a empezar Permiso Agustín Tenemos cucharas de madera preparada Empezamos a cortar el queso gruyere Y empezamos a echarle el queso gruyere Así en cuadraditos Ese es el semiduro Este es el semiduro Vamos a poner el semiduro Vamos a empezar con el semiduro ¿Qué me decías Agust? ¿Vos lo querías cortar? Sí Bueno Cortá un pedacito Cuidado con el dedo ¿Te lavaste las manos? Vaya a lavarse las manos Aquí Aquí mi amor Ahí acá ya Ahí Esto Acá Vaya a lavarse las manos Oiga hay un programa ¿No? De mini chef Así que Él quiere ayudar Sí Yo me he quedado impresionada Porque Agustín corta lo que es Impresionante Cómo cortan las verduras Y esas cosas Yo Los chicos cuando saben Aprenden Y se les enseña Pueden manejar bien Los instrumentos de cocina Agustín nos va a ayudar A poner el queso En el sartén ¿Te parece? Bueno Ahora sí me vas a ayudar Agustincito Esto lo vamos a dejar Esto no lo voy a botar Vamos a ponerle Primero el queso gruyere Que se vaya derritiendo El fuego El fuego va a estar Un poco fuerte Para que la temperatura Vaya agarrando La crema de leche Y se tiene que derretir El gruyere Hay que tener paciencia Con esta salsa Es que es batiendo 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 Hasta que se derrita Una pregunta Dígame ¿Por qué poner El semiduro primero Y no el duro? El duro El duro Es el queso El queso parmesano Y se va a rayar A lo último Oh ya No lo ponemos En pedazos grandes Sino lo que hacemos Es rayado a lo último Es por eso que lo metemos Al final Arrancamos con el semiduro Que es el queso gruyere Para que se empiece a derretir Que se empiece a tomar temperatura Y luego le vamos a echar Y luego le vamos a echar El queso roquefort Permiso Agustín ¿Querés cortar? Ya corta A ver Despacio Cuidado Agustín Acá Vamos a cortar acá Ahí 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 como te enseñé Así Los dedos así De esta manera No así No así Porque te podés cortar el dedo Hay que hacer una pincita así Creo que Agustín se está preparando Para ser chef Agustín le gusta cocinar O no Agustín ¿Usted qué sabe preparar? Contale ¿Qué sabe preparar? El fettuccine ¿Sabe preparar fettuccine? Él ¿Sabes qué amasamos con él? ¿No? Cuando sí nos ponemos a trabajar los domingos Él va conmigo Y nos ponemos a amasar Estira la masa ¿Y cómo va a ir del restaurante? Usted también es socio del restaurante ¿No? ¿Ya está ahí planificando también algunas cositas? Sí ¿Está ayudando? Sí Muy bien Perfecto Bueno El anfitrión Bueno Entonces mira Acá empezar a tener paciencia Yo el fuego lo pongo medio Y hay que empezar a batir Que se vaya derritiendo Ya ¿Arededor de cuánto usted cree que tarda a derretir? Esto aproximadamente unos 10 a 15 minutos Que agarre temperatura la crema de leche Y se empiece a derretir Y se va a empezar a formar más espeso ¿Hay que batir constantemente? Constantemente Muy bien Es tipo fondue La fondue hay que estar constantemente batiendo Sí Para que no se haga Para que no se haga grumoso Fíjate vos que se va agarrando temperatura Entonces ahí vas ¿Vos querés que el proceso sea mucho más fácil? Al queso gruyere También lo podés rallar Lo podés rallar Y lo echás de esa manera Para que se hable Acá lo estamos haciendo Muy bien Le vamos a echar el queso duro Rallado Falta el queso mozzarella El queso mozzarella todavía lo vamos a echar Cuando ya se vaya derritiendo Los otros dos quesos Ya Porque si no el queso mozzarella se derrite Mucho más rápido Claro De los otros Entonces primero hay que derretir Estos dos quesitos que se van formando Fíjate vos El queso mozzarella ya El queso roquefort Y el queso Ya se van derritiendo Ya se van derritiendo Lo van viendo Se van derritiendo Entonces es con paciencia Qué salsa más rica Esta salsa va a estar power Así te digo No es nada así Eso para echarse un gustito un domingo Porque va a tener muchas calorías Va a tener acá cremita Tener tres, cuatro tipos de quesos Así que esto para darse un gustito Un domingo comer en familia Tranquilamente Y no es para decir Voy a empezar la dieta Y arrancar con una reina Para romper la dieta No, no, no funciona No funciona Esto es para hacer ahí el fin de semana Con la familia Claro Para divertirse Hacer un típico domingo de pastas Lo podés hacer Tranquilamente Entonces Así es Podemos Más de un rato te voy a mostrar Cómo sigue Mientras yo sigo batiendo Que hay que derretir Los pedacitos de queso Vamos con Alexi Y enseguida volvemos Rápidamente Hasta la Radial 10 Con información en directo Yuvisa Zavala Continúan A lo largo de esta mañana Las inscripciones escolares Adelante Claro que sí Nicole Justamente En la unidad educativa San Silvestre Que está a la altura Entre el séptimo Y octavo anillo De la Radial 10 Es donde nos hemos trasladado A la espera Ya a unos minutos más Se tiene la información Que llega el director departamental Del CEDUCA Estamos hablando De Salomón Morales Quien hará la apertura A las inscripciones escolares Justamente en este colegio Ya hay varios padres De familia Que se encuentran aquí Desde muy tempranas horas Para poder registrar A sus hijos En esta unidad educativa Están los maestros También esperando Como usted puede observar Ya está casi todo listo Solamente se espera La presencia Del director departamental Del CEDUCA Para que él dé Las primeras palabras En qué va a consistir Cuántas van a ser Las unidades educativas Que se van a estar inscribiendo Hasta qué fecha De qué mes Cuando empiezan las clases El primer acto Va a ser el himno nacional Para Con la presencia también De otras autoridades más Que aparte del director Como lo acabamos de mencionar Vamos a hablar también Con algunos de los maestros Quienes son Los más entusiasmados A la espera de volver nuevamente A clase Con sus alumnos Profesora Muy buenos días Ya a minutos De que llegue el director Del CEDUCA Ustedes En esta unidad educativa ¿Hasta qué fecha Se espera que vayan A inscribir a los alumnos? Buen día Hasta lo último Que podamos hacerlo Hasta que todos los alumnos Estén inscritos Y queden todos conformes Los padres de familia Ya con el tiempo Que usted trabaja Aquí en esta unidad educativa ¿Se conoce aproximadamente Para cuántos alumnos Es este establecimiento? Bueno El año pasado Tuvimos 680 alumnos Ahora Estimamos que sea Un poquito más Muchas gracias profesora Usted ya está escuchando Aquí Se espera de que este año Haya más alumnos En esta unidad educativa Desde aquí Es donde van a empezar A hacer El registro ya Para que todas las unidades educativas Empiecen a poder inscribir También a los alumnos Así que ya saben Todos los padres de familia Se tiene conocimiento De que aquí En esta unidad educativa Que está a la altura Del séptimo Y octavo anillo Volvemos a repetir De la avenida Radial 10 Colegio San Silvestre Vayan a inscribir Hasta el último alumno Y con este panorama Nicole Nosotros regresamos con usted Yo bueno Yuvisa Esto es lo que se vive A esta hora de la mañana Con la información en directo Volvemos con usted En cualquier momento Amigos Nos invitamos a que nos acompañen En una brevísima pausa Al retornar Hay mucho más aquí En la revista del día Ya volvemos Y continuamos con más A esta hora de la mañana Porque nos encontramos En nuestro sector de Whatsapp Ya sabes lo que tenés que hacer Simplemente escribirnos A nuestro número telefónico Que va a aparecer ahorita En pantalla Mira es el 691-25-706 Y solamente tenés que enviarnos Tus mensajes Tus saludos Tus fotografías Quizás estás compartiendo Con tu familia También enviarnos Alguien que está de cumpleaños También enviarnos Las felicitaciones Porque nosotros lo vamos a hacer A través de nuestro Whatsapp Vamos a empezar a leer Quienes son las personas Que nos mandan A esta hora de la mañana Los mensajitos Dice Buen día Bolivisión Dice Buenos días Quiero comentar De una bebé De tan solo cuatro meses Le gusta jugar Dice Con sus pies Llamada estrellita Zahira Castillo Ahí está la bebé Vamos a poder mostrarla Mire la bebé Como nos mandan Los videitos También De estas niñas Que les gustan También jugar Dice Con sus piecitos Ahí está cargando El videito Debe ser un poquito pesado Por eso no nos cargas rápido Pero más adelante Lo vamos a estar viendo Y seguimos mirando Los saluditos Dice Hoy la me llamo Emi Saludos Para la familia García Los veo Desde el torno Siempre Otra familia También que nos mira Desde el torno Saludos inmenso Para ellos Vamos a enviar Otro saludito También saludo Para todo En Santa Cruz Buenos días Dice Sander Ahí está A ver Vamos a ver Otro saludito Hola buenos días Al día Yo siempre me levanto Con ustedes Y me gusta el sector De cinco minutos Un saludo a mis hijas Cati y Eva Le gusta el sector De la cocina Dice Hola muy buen día Me llamo Andrés Quisiera mandar un saludo A mi hermano Edson Que está de cumpleaños Y un saludo A todas ustedes Que cada día Me despierta Me despierto A verlos Especialmente a las chicas Que están muy lindas Saludos también Para nuestro querido amigo Edson Ahí está Y felicitaciones también Para su hermano Hola buen día Dice Mándenos sus mensajes Hola Dice Vamos a ver Hola muy buenos días Las revistas El día de Bolivisión Nos encanta su programa Lo vemos desde Puerto de Pailas Manden saludos Para el barrio Magisterio Sur Un saludo inmenso Al barrio Magisterio Sur Y Puerto Paila Me encantan los pescaditos ricos Que sirven en Puerto Paila Ahí está También vamos a enviar Otros saluditos también Buen día a Bolivisión Me llamo Lady Gabriel Saludos a Lady Gabriel Ahí está Otro saludito más Hola Soy Caterine Los vemos desde Guarnes Saludos para todos Y especialmente a Juan Manuel Dice Ahí vamos a enviarle Los saluditos a Juanma Saludos a la familia Córdoba También que nos envían Saluditos Desde Guarnes Hola lindas Dice buen día Lalo Romero Del Saiz Y Tarijeño De la avenida Rocky Coronado Y Cuarto Anillo Están bellas Saludos Dice A nuestro querido amigo Tarijeño Ahí está Vamos a ver Los que están más adelante Han llegado unos tres nuevos Hola buen día Soy Blanca Me gusta su programa Sigan adelante Dice Otro mensajito Hola Nos dice Pregunta ¿Usted cree que el sector salud Está en crisis? ¿Por qué? Dice Esa fue la pregunta Que nosotros hicimos En el anterior programa Que nos envían también Los saluditos Vamos a ver Uy nos están llegando mensajes De todos lados Buen día Bolivisión Dice Buen día Buen día Buen día Vamos a ver este mensajito También Hola linda Buen día Soy Lalo Romero De Saiz Y ahí manda la fotografía Dice Están muy lindas Soy Lalo Romero Dice Ahí está la fotografía Ahí está Saludos Para nuestro querido amigo Tarijeño Que nos acaba de enviar Los saluditos Vamos a ver esto Hola muy buenos días Dice Manden por favor Sus nombres Hola linda Dice Que tal Me llamo Eudín Felicidades Soy de Camiri Hasta Camiri También un beso inmenso Un beso inmenso Buenos días Siempre lo veo Un saludo para mi familia Angulo Arce Un beso inmenso Para toda esa gente linda Que está día a día Mandando sus mensajes De Whatsapp A todos nosotras A todas las chicas También Y a Juan Manuel Así que le vamos a enviar Un inmenso también Saludo para todos ustedes Sigan mandando sus mensajitos Porque vamos a continuar Leyendo más mensajes Después de esta entrevista Que tienen nuestros queridos amigos Acá en la revista El día Bien a mi lado Se encuentra Gabriel López El ex profesor de danza En Argentina Ha llegado hasta este lugar Porque 11 nuevos profesores Se van a graduar Gabriel Como está Bienvenido a Bolivisión Bien ¿Qué conocimientos Han adquirido estos chicos Y durante qué tiempo Han estado Llenándose De sabiduría Del baile De la danza Nosotros venimos trabajando Con el proyecto Los chicos Hace aproximadamente 3 años y medio Los chicos tuvieron que aprender Toda la parte de danza La parte teórica La parte de vestuario La parte de baile Muy completo Fue todo el trabajo Están habilitados Para poder enseñar A otras personas Ellos ya se habilitan Como profesores Son 11 los chicos Que se están habilitando Como profesores ¿Y qué ritmos Son los más fuertes? Y en realidad Los ritmos más fuertes Que tenemos en Argentina Son muy parecidos A los que tienen ustedes Acá en la región Chaco boliviano Exactamente Gato, chacarera Zamba, escondido Y después Tienen que agregar Todas las danzas De cada región del país Bien Y hoy vamos a hacer Una demostración Gabriel Por supuesto que sí Emilio Cornejo Nos acompaña esta mañana Él es profesor también Y bailarín desde Argentina ¿Qué tipo de acto Vamos a ver hoy? Gabriel Lo que va a ser Es un fragmento De su show Él es el invitado Principal que tenemos Para el evento Del día jueves 19 a las 20 Me llaman la atención Los zapatos que va a utilizar Hoy día Emilio ¿Qué característica tiene? Él tiene unos zapatos Típicos de flamenco De flamenco Exactamente Va a ser una demostración Un pequeño fragmento De lo que es el show Bien Ahí está señores Emilio Cornejo Aquí en el escenario De la revista El día de Bolivision ¡Gracias! 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 ¡Pausos señores! ¡Qué nivel! Emilio Cornejo Venga a ser Gabriel Por favor por acá Emilio ¡Qué placer! Cansa ¿no? Sin duda El huesco Mucha energía Mucha actitud Hay que tener Respira un poquito Emilio Te saludamos Estamos desde Argentina Llegaste hasta acá Con qué talento Qué nivel ¿Cuánto tiempo has practicado? ¿Cuánto tiempo te has preparado para bailar así? Bueno, yo bailo de que tengo 4 o 5 años, tengo 37 años. Estamos hablando de más de 25 años. De toda una vida, toda la vida en la danza. Bien, y es mucha energía, ¿cuesta también este tipo de baile, este tipo de conocimientos tenerlos? Cuesta, hay que enseñar mucho, mucha práctica, mucho entrenamiento para poder mostrarlo de la mejor manera. Y ha llegado hasta Bolivia porque 11 profesores, nuevamente también, son nuevos profesores que van a estar capacitados para poder enseñar a otras personas, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, es mi primera vez acá dando clases, tomando exámenes. Es un orgullo, un honor y bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento. Bien, ahí estaba entonces, señores, él es Emilio Cornejo, estuvo también Gabriel López. Entonces, 11 nuevos profesores se van a graduar como profesores de danza con bailes argentinos, autóctonos y folclóricos en este caso. Muchas gracias, Emilio. Seguimos con más aquí en la revista El Día de Bolivisión. Bueno, vamos a estar tocando un tema importante aquí con Nicole porque ahora los chilleros salen y, bueno, su lectura no es comprensiva. Yo creo que para esto hay que desarrollar técnicas primero y viene desde niños. Claro que sí, el mundo de la lectura de verdad que es muy agradable, a mí me encanta el mundo de la lectura y es por eso que nosotros también tenemos que incentivar a toda la población a que lea más libros, ¿no? Y también para poder desarrollar la literatura. ¿Qué pasa en esta oportunidad? Muchas personas leemos, leemos, pero no entendemos, ¿no? O también queremos tener una lectura ágil, pero nos es complicado en esta oportunidad también poder comprender. Para eso hemos preparado un especial. Veamos entonces, ¿por qué usted no comprende lo que lee? Veamos. ¿Usted sabía que la actual campeona mundial de lectura rápida es una norteamericana? La misma que según los Guinness Records, su velocidad de lectura alcanza los 4.700 palabras por minuto. Y su comprensión es realmente excelente. Y es que, ¿cuántos no desearíamos realmente leer de esa manera y comprender rápidamente lo que estamos leyendo? A continuación, escucharemos los consejos de los especialistas. Acompáñenos. Y es que en Santa Cruz la lectura ha tenido varios cambios importantes. Las personas buscan ahora leer textos cortos y ya no extensos, y esto porque creen que la lectura corta es comprensible más que la lectura extensa. ¿Prefiero la corta? ¿Por qué la corta? Una larga la lees, pero no la terminas de leer nunca. Corta. ¿Por qué? Porque se comprende mejor ahí. Me costaría mucho. ¿Eligen entonces la corta? Sí, me elijo la corta. Según el profesor de literatura Arturo Lora Landívar, la buena comprensión de una lectura está en base al aprendizaje que hemos tenido en los primeros años de escolaridad. Escuchemos. Lo ideal es que cuando uno ya está en secundaria, ya la comprensión lectora esté ya adquirida. Por eso, insisto en que la metodología de trabajo para que haya el hábito de la lectura y la comprensión lectora tiene que darse en los primeros años de la primaria. Y también existen algunos consejos importantes si es que hemos llegado al bachillerato y tenemos poca comprensión de la lectura. Escuche bien porque el siguiente consejo le va a dar muchas puertas para comprender mejor un texto. Yo creo que aquí hay que quitarse el sentido de obligatoriedad. Lo más lindo que sucede con la lectura es leer por placer. El segundo secreto para tener una buena comprensión es que uno debe de investigar el autor del texto. Con la información necesaria acerca de quién escribió ello, tendremos un bagaje de información mucho más extenso y podremos comprender mejor la lectura. El tercer secreto es que uno debe buscar hacer una lectura rápida y encontrar las ideas completas, pero no leyendo todo el texto. Y por último, uno para tener una buena comprensión de la lectura, se debe hacer preguntas en medio de la lectura para seguir respondiéndolas cuando uno termine. Por ejemplo, voy a leer una vez a la semana, puede decir la persona, y planificarlo y respetar esa planificación. Y por último, los especialistas remarcan algo muy importante, sobre todo para los bachilleros. La comprensión de la lectura es la clave para el éxito del profesional. Recuerde muy bien esto. Por esto, busque generar hábitos de lectura saludables y que de alguna manera te ayuden a tener una mejor comprensión. Escríbanos en nuestras redes sociales qué le parece este tema. Y continuamos con más acá en la Revista al Día. Le vamos a poner música esta mañana. Tenemos invitados que nos van a cantar un hermoso tema. Y le vamos a dar la bienvenida a Ángel y Diego. Muy buenos días. Bienvenido a la Revista al Día. Muy buenos días. ¿Qué nos van a cantar hoy día? En mi primer tema que saqué es un rap romántico. Ahí está. ¿Y dónde lo podemos ubicar para aquellas personas que quieran contactar? En el Facebook. Él tiene la página. ¿Cuál sería la página? La página es Angelito Guzmán y mi número de teléfono es 750 499. Perfecto. Ahí estaba. Entonces vamos a conocer este hermoso tema que ellos nos van a deleitar hoy día. ¿Cómo es? Díganle. Si ella pregunta por mí, díganle que me fui. Díganle que ella siempre será la que yo amé más. Si ella decide buscar la forma de encontrarme, no duden en contarle toda la verdad. Díganle que yo la amaba y que solo por su amor yo me jugaba. Porque ella es la que más me gustaba. Díganle que mi corazón por ella explotaba. La razón de todas mis canciones es por ella. Porque ella es más que una doncella. Me enamoró con solo una mirada. Ella tiene algo más de lo que yo buscaba. El sentimiento de una mujer, lo que más me gusta. Cuando ella llora, siempre va y me busca. Esa era la oportunidad para decirle que ella me gusta. No encontró otra manera. De otra manera me asusta. Me asusta, no es que me diga que no. Ella es la chica que mi corazón conquistó. Que mi corazón conquistó. Que mi corazón conquistó. Si ella decide buscar la forma de encontrarme, no duden en contarle toda la verdad. Díganle que por ella yo me muero. Que mi amor es puro y sincero. Que no va a encontrar otra persona que le dé amor sincero. No encontró manera pa' decirte que no aguanto. Y que solo sé hacer esto, así que pues yo te canto. Yo sé que no soy un santo, que tus padres miran feo. Que porque rapeo, pero soy chido y me freseo. Yo sé que tú me quieres y yo a ti te quiero. Y yo a ti te quiero. Sabes que te quiero. ¿Qué le vamos a compartir? Ahí está. Salud usted, Agustín. Salud. Muy bien. Qué rico. Buenísimo. Bueno, mirá. Es la combinación perfecta. La combinación perfecta. Muy bien. Él sabe. Él sí sabe. Bien, Agustín. Así tenés que estar batiendo constantemente todos los pedazos de queso. Se derritieron. Fíjate vos cómo queda la salsa despesa. Ya le eché el queso mozzarella. Ya le eché el queso, el parmesano, el queso bruller, el queso roquefort. Y ya también le rayé un poquitito de nuez moscada. Qué rico. Entonces una vez que tenés la salsa así, fíjate cómo está. Hay que batir constantemente. Bocato di cardenales. Hay que, hay, bocato. Hay que batir constantemente. ¿Sabes qué me ha hecho suspirar? Una vez, una vez ya está la salsita, agarrás y le echás los ravioles. Así, con agüita. ¿Sabes qué? Nosotros probamos un poquito de la salsa y queremos decir que de verdad está espectacular esa salsa. Buenísima. Está buena, ¿no? Buenísima, es poco. ¿Sabes qué me ha hecho suspirar esta comida? Hola. Así que bueno, eso es lo lindo de la cocina. A mí no era bien. La cocina, la verdad, que tiene que despertar, tiene que despertarte todas las sensaciones. Eso es lo lindo. Uno transmite parte de su alma cuando cocina también. Así que mira esto. Mira esto como está. ¿Ustedes juegan para sus ravioles? ¿Cuánto tiempo lo deja? Es decir, la masa, ¿cuánto lo deja? Los ravioles, dependiendo de dónde lo compres. Ya. Si lo vas a hacer caserito, tiene un tiempo de cocción muy corto. Pero de todas maneras, yo siempre digo, acá apoyemos a la industria nacional. Hay mucha fábrica de pastas. Sí. Hay fábricas de pastas caseras. Entonces, compremos lo nuestro. Ahí pueden comprar y ahí le van indicando cuánto tiempo. Generalmente es cortito el tiempo. Porque es pasta casera. Así que unos... Eso para la cocción, ¿no? Exacto. Siete a ocho minutos. Sí. Y fíjate vos. Este plato, recomendación, siempre se sirve caliente. Sí. Una vez que ya está listo el plato, no hay que esperar mucho tiempo y servirlo. Porque si no, después... Entonces me voy a preparar con mi cubierto. O sea, se quema. O sea, se queda seca. Entonces vamos a colocar acá. Esto es así, mirá. Escúchame, ¿qué es este platito que va a servir ya para que quede? Yo voy emplatando acá. Mirá cómo quedan los ravioles. Un espectáculo, Juanma. Qué plato de verdad fabuloso. Esto ha sido a pedido de la gente, ¿no? Sí, que le ha pedido de la gente. Ahí la señora Parito le hizo ese pedido y usted también está aquí mostrándole cómo lo puede hacer ella en casita. Algo muy importante decir que mientras va haciendo la salsa, Juanma, no dejó de remover y remover y remover y remover. Exacto. Me quedé acá al lado todo el tiempo removiendo porque si vos no removes, los pedazos de queso que le has colocado quedan en el fondo. Entonces si quedan en el fondo se van a quemar y no se va a derretir. Entonces vos tenés que estar constantemente batiendo, 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 batiendo y acá está tu ravioles, cuatro quesos que podés hacerle a tu familia un domingo. Si no, también podés enamorar a tu prometida. Vamos a despedirnos, nosotros vamos a comer. Vamos a comer, vamos a comer, vamos por acá. Vengan chicas. Vengan a Agustín. Agustín, decirlos algo. Chau, chau, chau. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Chau, chau a todos. La noche está para un reggaeton lento. Es que no se baila en hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité. Y si fría la noche te puedes quedar. El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Te veo. Claro como el rayo del sol contra mi ventana. Te siento. Fuerte como el viento que sopla la madrugada. Deseo que al abrir mis ojos tú seas lo primero.